Buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros en esta emisión de un día a la vez y también dentro de su programa Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Les saluda Marco Calix, gracias, gracias siempre por estar con nuestra programación. Bueno, hace poco terminó la Santa Eucaristía, esperemos que la haya usted vivido en casa, esperemos que usted la haya disfrutado, estamos en el tiempo de Pascua todavía, la octava terminó ayer con esta hermosa solemnidad de la Anunciación a la Virgen María, la Anunciación del Señor, así que qué importante, todavía estamos en este tiempo, la alegría debe estar reinando siempre en nosotros porque restamos en el tiempo de la Pascua. La noticia de la resurrección tiene que seguirse esparciendo por todo el mundo y gracias pues a ustedes por estar siendo parte de la familia de Sujapa Medios. Qué bueno que está con nosotros, ya hoy estamos en el día martes y hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque usted está con vida, porque usted está con salud. Quizás esté enfermito en estos momentos, pues hombre, hay que siempre orarle al Señor para que todas estas enfermedades y todas estas situaciones que nos dejan así quizás un poco cansados o que nos dejan un poco así con temores o con miedo, pues se vayan disipando. Hay que estar siempre en constante oración y recordar esto, que estamos preparándonos para un camino más largo todavía hacia Pentecostés y para recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que atentos todos esta mañana, comenzamos con mucha información, con muchos detalles, con mucha pues alegría y con mucha información que compartir con ustedes. Ustedes dirán, ¿por qué empezó Mark? ¿Por qué no entró Jimmy? Pues nuestro querido Jimmy, bueno, y les pedimos a ustedes que también oremos un poco por él porque ha estado un poco resentido de salud. Así que hoy no estará Jimmy con nosotros, pero estaremos pues con más personas y con más de nuestros amigos aquí en Aleire la Mañana, que nos habla de Dios. Desde ya puede ir escribiéndonos, puede ir reportando su señal, puede decirnos de dónde nos escucha y también puede decirnos, pues obviamente, cómo se siente en este día. Ser comunidad siempre con nosotros. Hemos estado pues compartiendo con ustedes mucho, mucho contenido en nuestra página web, en el www.suyapamedios.hn y en nuestro canal de difusión de WhatsApp, donde cada noticia que nosotros subimos a nuestra página web se la estamos compartiendo a ustedes y ustedes también sean parte de esta comunidad en el canal de WhatsApp de Suyapa Medios. Solo váyase a su WhatsApp, busquen Suyapa Medios y listos. Así que bueno, tenemos ayer, fue un fenómeno muy hermoso el que se vivió, ¿verdad? Quizás se va a repetir hasta dentro de muchos años más. Quizás en Honduras también solamente fue una forma parcial, pero el mundo o por lo menos esta parte de América del Norte y parte de América Central pudieron ver ayer un eclipse. En algunos lados fue total, en otros lados fue parcial, como fue el caso de Honduras. Así que vamos a ver cómo fue que se vivió este fenómeno, que obviamente se repetirá dentro de algunos años más, pero cómo se vivió este fenómeno ayer en nuestro país y en el mundo. El eclipse solar suscitado en las últimas horas generó gran expectación en Honduras. Aunque solo una minoría pudo presenciarlo debido a la mejor visibilidad en Norteamérica, la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de su observatorio astronómico, permitió que los capitalinos ingresaran al centro de estudios y visualizaran el fenómeno con equipo especializado. Así lo confirmó el astrónomo Ricardo Pastrana. El día de hoy, pues, la gente ha tenido la oportunidad de verlo a través de los telescopios de la Facultad de Ciencias Espaciales, que se ponen de manera gratuita al público, cada uno de ellos equipados con filtros solares que permiten una observación segura. El próximo año, en 2025, lo que vamos a tener es un eclipse total de luna, que también con tiempo vamos a hacer la invitación al pueblo hondureño para que nos se acerquen a la Facultad de Ciencias Espaciales. Estudiantes y profesores de la UNAA guiaron a los visitantes para que disfrutaran del fenómeno a través del telescopio. Javier Mejúco, decano de la Facultad, anunció más eventos de este tipo en los próximos años. Estamos, aproximadamente, en el mismo plano, en el mismo plano de órbita entre la Tierra, el Sol, aproximadamente, Tierra, Sol y Luna, y, pues, eso, se interpone en algún momento, llega el momento en que se interponen los tres cuerpos, en este caso la Luna entre el Sol y la Tierra, y, justamente, proyecta la sombra. Es inevitable en este tipo de disposición planetaria y ocurre de forma natural. Hugo Ramos, otro astrónomo de la Facultad, señaló que el último eclipse total registrado en Honduras fue en 1991 y que, actualmente, solo se da este fenómeno de manera menos visible directamente. Subrayó que, más allá de los mitos y creencias, este es un evento para disfrutar. Ya tenemos la dicha, vamos a decirlo así, de que tenemos páginas oficiales de la NASA que nos proyecta hasta el 2100 los eclipses que vamos a tener desde Honduras, para que tengamos un dato bien importante. Desde Honduras vamos a poder, en los años 2061 al 2078, por decirlo así, ahí vamos a tener dos eclipses importantes y totales. El Centro Astronómico contaba con instrumentos de frecuencia para personas ciegas, ordenados por estudiantes que describieron la experiencia y destacaron el placer de compartir conocimientos con los visitantes durante el eclipse, que se dio este lunes entre las 11 y 20 de la mañana y una 30 de la tarde. Lo que pudimos observar fue cómo se iba desplazando lo que es el disco lunar y lo que es esa parte negra que usted puede ver ahí, y cómo lo iba tapándolo. Somos estudiantes de la carrera de Astronomía y Astrofísica y en diferentes stands estuvimos dando servicios y también dando métodos para poder hacer las observaciones. Aquí pues dimos las charlas y explicando cómo funcionaba el eclipse, por qué aquí fue parcial, por qué en otros lados es total, dónde no se podía ver, por qué razones. A pesar del clima favorable, se recordó que en este tipo de eventualidades es importante utilizar equipo especializado como gafas y anteojos apropiados para proteger la vista ante los riesgos de observar directamente el sol. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo. Bien, así se vivió este eclipse ayer. Fue realmente una noticia que mantuvo al mundo en vilo, aunque no se vio en algunas otras partes, pero sí mantuvo al mundo en vilo, porque lugares como México, lugares como Estados Unidos, sí que fue total, pues sí se vivió una experiencia un poco más intensa, un poco más fuerte, pero en lugares como aquí, como en Latinoamérica, en América Central, pues a pesar de que fue poco, la gente pudo disfrutar un poco de este ambiente. Así que así fue esta noticia ayer que nuestro compañero Melvin Rápalo nos ha preparado o nos preparó para Notifides y que compartimos. Así que bueno, ahora vamos con el eclipsado y un año más viejo, Óscar José Serrato. Bienvenido, Óscar Serrato. Es que estoy viendo a ver si puedo ver el cielo. Hoy sí va. ¿Cómo está, mami? Todo bien, Marquito. Feliz cumpleaños, hombre. Y mañana es que cumple Monseñor José Vicente. Sí, ahora es el de apeso. Es que ve que uno se siente bien raro cuando le están cantando las mañanitas y uno no haya que aplaudir o ver para el cielo. No, lo que no había que hacer ayer era lo que les dijo el Señor en la ascensión. ¿Por qué están viendo al cielo? ¿Qué hacéis mirando al cielo? Lo saben, es que hacéis mirando al cielo. Bueno, Óscar Serrato, un año más. Felicidades. Gracias, Marco. Siempre le había caído en Semana Santa, pero esta vez le cayó en Pascua. Sí, fíjate que desde la pandemia viene cayendo en Semana Santa, porque en pandemia fue Jueves Santo. Dicí mal no estoy, creo que fue antes de Semana Santa. Y el año pasado fue Domingo de Resurrección. Ah, sí, correcto. Así que hoy sacamos la Pascua ya. Hoy salió en Pascua, así es el cumpleaños. Está bueno, bueno. Y aquí quiero saludar a mi querida hermana, que hoy también cumpleaños. ¿Cuál de todas sus hermanas? Mi hermana mayor. Vilma se huye encerrado hasta Washington, D.C. ¿Y cómo hicieron para que nacieran el mismo día? Mi mami el cálculo. No, es que es una matemática de primera. Saludos a mi querida madre también, que ahí está celebrando la vida. La verdad es que, Marco, cumplir años es también celebrar la vida de quien nos la dio. Sí, correcto. Porque ese fue un momento realmente muy hermoso. Ahí está, mire. Ahí está, ¿eh? Con las bendis. Con las buenas bendis que tenemos. Oh, qué belleza, mire. Qué bueno, mire. Cuatro años antes, mire. Saludos a la familia. Mira, ahí está, ¿eh? Mira, de Cucurucho. De Cucurucho. Así que felicidades a Oscar Cerrato, pues, que hoy está arribando a sus 49 años de edad. Casi 100. 27 seren proistas. Como 27 de pertenecer a los Cucuruchos. Mire, qué bonito. Qué bonito. Previo a la proyección. Previo a la proyección. Ahí está, mire, Oscar. Siempre ahí colaborando con la radio y siempre haciendo el esfuerzo para que aquí en Ciudad Opa Medio, pues, todos en equipo y junto a él, como director de contenidos, pues, hagamos lo mejor para todos ustedes. Así que felicidades. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias, de verdad. Y gracias a todas las personas que ya han expresado su cariño, su cercanía. Y bueno, como siempre digo, es un día de agradecimiento, Marco, de agradecer la vida porque hay mucha gente que la pierde por la violencia, por cualquier otra situación, enfermedades. Y Dios me ha concedido, pues, la gracia de, salvo algunos chascarines, va como la fractura de la otra vez, ¿verdad? Sí, claro. Pero me regala mucha salud, Marco. Y eso es muy importante en este momento donde hay mucha enfermedad, pues, el Señor me ha regalado mucha salud. Sí, y lo importante es eso, Oscar, que, imagínese, o sea, estar cumpliendo años en la resurrección del Señor. Sí. Da el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestra existencia. Por eso me siento más joven, mire. Sí, ¿cómo no? Está chaval, usted está chaval. Pegó un brinco, ya pasé a la edad de Cristo, Marco. Sí, hombre. Ya cuando dijeron que la edad de Cristo pasa, ya. Sí, hombre, yo a buscarlo, conocí cuando tenía como 16 años. 16 años, acababa de salir del recluto. No, a ver. Como a los 16 años. Me rescataron ahí los emprovistas. Los emprovistas. Bueno, el Señor los rescató a través de encuentros con nosotros jovenis. Y aquí está, aquí está. Sí. Marco, ya tenemos historia usted y yo. Ya tenemos historia. Uf, tenemos años. Años ahí de conocernos y de amistad, sobre todo. Sí, 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 de conocernos y de trabajar tanto por los medios como trabajar por nuestra madre iglesia. Sí, por la evangelización. Qué bueno. Qué bendición y que Oscar siga cumpliendo muchos años más. Nos indicaba algo, María, que no pude captar. Sí, vamos a la frase hoy, Marco. Ah, la frase. 9 de abril. No es una frase mía. Bueno, vamos a la frase. Vamos a la frase del santo de hoy. A ver, ¿qué nos dice? Responde. Santa Casilda de Toledo, dice Marco. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Qué buena frase. Qué buena frase. Hacer el bien en la tierra. Qué difícil. A veces se le hace mucho hacer el bien aquí en la tierra, Oscar. Sí. Y muchas veces hacemos cosas buenas, cosas que parecen buenas, pero que son malas. Y cosas malas que parecen buenas. Porque muchas veces también nosotros estamos con diversos criterios y creemos que estamos haciendo el bien a alguien. Vaya, por ejemplo, como apañar algo. Sí, correcto. Yo, porque es mi amigo y porque es mi familia y yo le estoy apañando de que tal cosa. Entonces, quizás estamos haciendo, creemos nosotros algo bueno, pero estamos haciendo, perjudicando algo, como cuando decimos los buenos amigos, los buenos amigos le dicen las verdades y duelen, Marco, porque al final uno cree que el amigo espera siempre las buenas cosas y cuando le dicen a uno, fíjate que salió en fea transmisión y ahí ya nos golpeó un poco más, pero ahí realmente que estamos viendo el bien que hacemos. Así que asumamos esta frase, Marco, como cada día, interpelemos nuestra vida y sobre todo, pues al final del día, digamos, qué tanto bien hice. Bueno, ya lo decía, su eminencia siempre, ¿se acuerda que hace algunos años él lo puso mucho de moda el versículo de Gálatas 4, 7, si mal no estoy, si no me corrigen, que es, hagan el bien, nunca se cansen de hacer el bien y Marco cuesta a veces hacer el bien y sobre todo cuesta hacer el bien a quienes nos hacen mal. Es que ese es el problema, Oscar, porque fíjense que usted decía algo muy clave ahí, que a veces, ah, que por este, porque este es mi amigo, entonces lo voy a dejar estar primero en la fila y tal vez él llegó mucho más tarde de los que llegaron primero. O sea, desde ese tipo de cositas, desde pasarse una luz en rojo en el semáforo, desde el querer saltarse una fila para poder estar primero, desde ahí se están haciendo muchas cosas malas, que aunque como ustedes parecen buenas, pero son malas, pues en el fondo. O cuando se hacen actos de corrupción que afectan mucho a la población. Y que eso no tiene que ver, Marco, solo con millones de lempiras. No, 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 no. O sea, porque la corrupción, si la corrupción está encasillada, que son obras de millones de lempiras, usted puede hacer, podemos ser corruptos en cualquier momento, Marco. En cualquier momento. En cualquier momento. Si usted, por ejemplo, se pasa un alto y le para la patrulla, y usted ya le dicen off, ¿y cómo podemos arreglar? Ahí, desde ahí. Desde ahí ya podemos nosotros estar entrando en actos de corrupción. Exactamente. Así que hay que hacer el bien, Marco. En este tiempo de Pascua es eso, justamente el llamado a hacer el bien, como el Señor nos lo enseña. Nos manda a evangelizar y eso es hacer el bien, pero también nos manda a hacer buenos con aquellas personas que no nos hacen tanto el bien, Marco. Y es que ahí está el reto, Marco. Exacto. Porque qué fácil es evangelizar a los evangelizados, por ejemplo, o hacer el bien a quien me trata bien. Me trata bien. Pero venga, ponerle la mejilla o hacer una buena obra con aquella persona que me cae mal, con aquella persona que me ha difamado, quizá, o con aquella persona que me ha hecho, me ha puesto el pie para que yo tropiece, ahí es donde empieza el buen reto y donde empezamos el verdadero cristianismo, Marco. Correcto. Así que hacer el bien, como lo dice Santa Casilda. Así que esa es la invitación que se nos hace este día. Y bueno, también nosotros tenemos que agradecer a todos esos bienhechores de su Yapa Medios, que son nuestros patrocinadores. Agradecemos a Hospital Medicasa desde 1982, servicio médico integral familiar al servicio de nuestra gente. Espreso Americano, la pasión del café. Instituto Jardín Escuela, Unión Esfuerzo y Democracia, estudio, trabajo y disciplina. Almacén la confianza, conquista tu preferencia. Laboratorio Castelab, comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínicos en ética, calidad y profesionalismo. Supermascota, el paraíso animal. Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Ciprol Ferrum Jarabe, estimula el apetito. Y está en Cooperativa Erga, la cooperativa de Honduras. En Laboratorio CDC, tu salud es nuestra prioridad. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores que siempre están con nosotros, Marco. Hay que ser agradecidos también con ellos que hacen una gran labor para que sigamos evangelizando. Y por ese aporte de los patrocinadores, Marco, es que seguimos creciendo, tal como sucede con el Semanario Fides, por ejemplo, que desde la edición anterior ya viene con mucho más contenido, Marco. Ya 48 páginas de evangelización, de información y de formación también, Marco. Sí, 48 páginas. Si usted lo notó este fin de semana, obviamente que teníamos el especial. O sea, teníamos el especial de la Divina Misericordia. Y, bueno, por la Divina Misericordia del Señor, ahora el Fides, que usted recibe en su parroquia, llevará 48 páginas al mismo precio. Sí. Al mismo precio. 10 lempiritas. 48 páginas con más información y también con muchos más datos evangelizadores para cada uno de ustedes. Así que ya puede adquirir el Fides. Entonces, para este fin de semana estamos preparando ya nuestra edición del Semanario Fides, pero en mayo, en mayo usted tiene que estar atento porque el Semanario Fides traerá muchas sorpresas, además que es el mes del 68 aniversario del decano de la prensa nacional. Oigan, en mayo tenemos muchos aniversarios. Demasiado. 11 de Notifides va. 11 de Notifides. Creo que 22. 22 del canal de Ciudad Pamez, Ciudad Pamez, Ciudad Pamez, Ciudad Pamez, que va a ser un poco antes por la celebración del Día de la Madre. Coincide. Coincide con la ascensión del Señor, el 12, el Día de la Madre. También tendremos a San Isidro Labrador. Tendremos a Santo Domingo Sabio, todos los monaguíos. Tendremos obviamente Pentecostés. El Día de la Cruz. El Día de la Cruz, que con eso arrancamos básicamente el mes de mayo. San José Obrero. Entonces, hay muchas, muchas cosas en el mes de mayo. Y que no se le va a olvidar, María Auxiliadora. María Auxiliadora. Nos golpean las salesianas. Sí, sí, sí. Sí, a todas estas comunidades. Todas estas comunidades. Y obviamente, cada uno de estos santos que tendremos para ustedes y que ya nos estamos preparando con tiempo. Mientras tanto, ahorita en abril, no es que estemos relax, porque estamos en Pascua. No, sí. Porque estamos en Pascua. De hecho, la otra semana, dentro de un par de semanas, estaremos celebrando a San Marcos Evangelista, mi evangelista favorito. Pero él es Marcos. Él es Marcos. Yo soy Marcos. ¿Y por qué sus papás le pusieron un marco y le quitaron la S? Por el Antonio. Para que no sonara Marcos Antonio. Marcos Antonio. Sí, entonces Marcos Antonio. Si es que Marcos Antonio suena como un hombre brasileño. Como montado. Marcos Antonio Evangelista. Sí, entonces, y saludamos ya dentro de poco, porque me imagino que hay muchas comunidades que están bajo el patrocinio de San Marcos, estarán ya preparando sus novenas y fiestas patronales. Así que, saludos a todos. Quiero saludar a Camila Ortez. Sí. Camila, que es de San Marcos. Ella dice que es de acá, pero es más de San Marcos. Es de San Marcos. De San Marcos. Que nos traiga rosquillas, por lo menos. Rosquillas de aquella. Sí, hombre. Saluda a querida Camila. Y a Lupita, a su madre. Sí, también. También pendiente. Bueno, abril es un mañana cumpleaños, Monseñor José Vicente. Así que prepare usted sus oraciones. A qué hora. Estará presente en las Eucaristías. Y nosotros con contenidos especiales por él. Pero bueno, abril, como usted menciona, Marco. Sí. No podemos decir que es un tiempo bajo. No. Porque está la Pascua. Está la Pascua. Viene el Domingo el Buen Pastor. Sí. Que será el domingo para orar por todas las vocaciones. El Domingo las vocaciones. Y obviamente la Pascua. Así que si usted no sabe qué hacer en el tiempo de Pascua, busque en el www.suyapamedios.hn. Referencias sobre el Vía Lucis. Sí. Sobre, en el FIDE sacamos una nota de qué hacer en Pascua con la religiosidad popular, por ejemplo. Sí, 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 correcto. Las carreritas de San Juan fueron la muestra clara. Fueron una muestra clara. Pero está la gente de Cora, por ejemplo, para Navidad. Para Cuaresma, por ejemplo, hay gente que pone su altar, su crucita, su crucifijo, su nazareno. Sí. Para Pascua también. Compre un resucitado. ¿Y sabe dónde le recomiendo que lo compre? Aquí en la tienda de las hermanas del Sagrado Corazón. Fíjate, Marco, que tienen unos resucitados. Muy hermosos. Bonitos, a buen precio y de mucha calidad. Así que ponga su altarcito. Si usted no sabe qué hacer en Pascua, también busque en el www.suyapamedios.hn qué hacer en familia. Sí. Porque este tiempo de Pascua es más extenso que la Cuaresma, pero pues tiene que vivirse con mucha intensidad hasta llegar a Pentecostés, que ya será por mayo, a finales de mayo. 19 de mayo, Marco. Sí, 19 de mayo. 19 de mayo y después entrar ya a las celebraciones de la Santísima Trinidad, Corpus Christi, Sagrado Corazón. No, es que ya después de mayo, Marco, todo seguidito. Todo seguidía, todo seguidía. Así que... Y junio es de la Jornada Nacional de la Juventud. Nacional de la Juventud. O sea, vienen tantas cosas, muchas, muchas cosas que usted tiene que estar atento a su yapa medio. De momento ya puede escribirnos al 95000490, 95000490, para que empiece a hacer comunidad con nosotros. Y fíjese que quiero saludar a una persona que es muy especial para mí, que la quiero mucho, que se llama Gabriela Flores. A ella le decimos cookie o galletita. No sé por qué. Fíjese, nunca sé, nunca he sabido por qué es el apellido, el apodo de galleta. Quizás no me lo cuenta ahí por WhatsApp, pero la quiero saludar. Ella está también ahí al frente de la parte de todo de mercadeo del Hospital María, que lo tenemos aquí a la par. ¿Verdad? Que es un hospital pediátrico. Así que saludos porque sí que nos está viendo a través de la app de su yapa medio y que está reportándonos señales de ahí. Sí, yo invito a la gente que nos ponga en el WhatsApp 95000490. ¿Cómo nos está viendo? ¿Sí por el internet? ¿La página web? ¿Sí por la app? ¿Sí por el teléfono? ¿Sí por el televisor? ¿Por qué nos está viendo? ¿Por qué medio nos está acompañando? Aquí nos dice, mire, terminación 1714. Bendiciones para todos los de alegre de la mañana. Que Dios y María Santísima les devuelvan la salud a Jimmy. Sí, claro. Hay que orar por... Y fíjese que esa es otra cosa. Es Jimmy. Que el tiempo de Pascua también tiene que servirnos para orar mucho, al igual que en cuaresma, y también para buscar reconciliarnos con los demás. Sí. Eso es muy importante también. Sí, sí, sí. Por aquí nos dicen saludos a todos los integrantes del programa Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios. Saludos. Hermana Mercedes Guillén. Hasta la cañada. Hasta la cañada. Siempre me escriben, hermana Mercedes Guillén. ¿Cómo es el tráfico, Doña Mecha, ahí en la cañada? Sí, debe estar. Porque están reparando, entiendo, algunas calles ahí. Sí, hay algunos tramos que están en reparación. Pues el Boulevard Suya Pavo y Marco colapsó. Sí, sí, sí. Amén. Increíble. Hola, Oscar. Buenos días. Dios le bendiga y que Jimmy se recupere pronto. ¿A usted no nos saludaron, mire, Marco? No, no, no. Yo solo estoy aquí recibiendo mensajes. Ya va a usted. O lo ha resentido. Perdón, le reconcilie. Muchas felicidades, dice Oscar. Gracias, gracias. Le regalen mil años más. Hijo, para ver los eclipses. Para ver los eclipses. Óyame, 2.132, el próximo eclipse total. Total. Así que... No, hay otro que va a ser como por el 2.060 y pico. Ojalá que el Señor nos preste vida. Pero vamos a estar... Ya, bien cacastido. Pero vamos a estar siempre en la pastoral juvenil, Marco. Eso sí. Asesorando. Dice, feliz cumpleaños, Oscar Josué. Gracias, gracias de verdad. Las felicitaciones. Bendiciones, bendiciones, María Sagrario Aguilar. María Sagrario, siempre reportándose. El día que no nos escriba María Sagrario Aguilar, yo le voy a escribir a ella. ¿Qué pasa? Que no nos escribe. Aquí nos dice, terminación 53.0. Mira, este número es del extranjero. Termina... Inicia con más uno. Más uno. Así desde el estadounidense. 646, dice. Buenos días a todos de su día para medio. Feliz cumpleaños, Oscar. Gracias. Me dice Don ya. Don Oscar. Don Oscar, mire. Hasta me salió la pantalla. Dios le bendiga, dice, a su familia. Siga cumpliendo muchos años más. Gracias, de verdad, por las felicitaciones. Estefanny Nicol Erazo, que siempre está reportándonos. Quiero que me feliciten a una persona muy especial que está de cumpleaños. Saludos a Yernoy Miranda. Saludos, Yernoy Miranda. Saludos, Yernoy Miranda. ¿Dónde estará viéndonos? Será familiar de Pedro Miranda. No sabemos. Yernoy, saludos, Yernoy. Está cumpliendo años, Yernoy. Aquí estoy mirando, dice, cerca de Suyapa, dice, bendiciones. Bueno, saludos. Sí. Saludos a la aldea de Suyapa. A los vecinos. Los vecinos que tenemos aquí, que yo también sé que a veces son cadena nacional ahí con nosotros. Saludos aquí a la aldea de Suyapa. Y si nos están viendo, ¿están escuchando la radio? Están escuchando la radio. Ahorita está la prédica de Salvador Gómez, por ejemplo. Saludos. Prédica Pascual. A Doña Gloria, que siempre nos escucha. Sí, siempre está pendiente. Siempre está atenta. Después de la misa, ¿se queda con nosotros? Sí, se queda con nosotros. Sí. Bueno, ayer, Marco, fue un día bien bonito también. Saludos a todas las embarazadas, porque fue el día del no nacido. Hay muchas que vencieron ese miedo, esa superstición, va, de salir a pesar del eclipse. Y Zell, dice usted. Ella tuvo qué. Saludos a nuestra querida Zell, Kimberly Itzel. Kimberly Itzel, nuestra voz comercial. Sí. Ahí la escucha usted. Ahí la escucha usted, sí. Dice, feliz cumpleaños, buen día al padre Rodolfo, dice. Ah, mire. Saludos al padre Rofofo. Sí. ¿Cuánto le falta al padre Rodolfo? Ya. Ya, yo creo que como cuatro años ya. No, 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 ya está por terminar casi. Sí. Ya está por terminar, de qué hora es por él. Sí, sí, sí. Buenos días a los dos, Marco y Oscar. Los estoy viendo. Gracias. Aquí terminación 6562. Saludos. Bueno, díganos cómo nos están viendo, si por el internet, si por la televisión, en qué cable. Ayer nos reportaba algunos fallas en el cable en Choloma, por ejemplo. Sí. Le pedimos que reporte la falla que tiene a la compañía de cable porque la señal que emitimos, Marco, está perfecta. Sí, ya. Sí. Esa está perfecta. Y usted lo puede comprobar eso en la app. Sí. Si usted se mete a la app, ahí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta que estamos bien. Sí. 95-00-04-90, número de WhatsApp. Ya viene el padre Santos Pablo. Ya viene. Ya resucitó. El padre. Por aquí nos dice buenos días a todos. Bendiciones. Por acá también nos mandan una foto, mire. Fíjese que aquí estoy viendo. Voy a mandar, voy a tratar de mandar esta captura. Porque aquí hay una transmisión. ¿Se acuerda cuando un día a la vez solo éramos Calo Ramos, usted y Oa? Sí. Y usted y yo me acuerdo que para estos días. No, estaba fuera de combate. Estaba fuera de combate por su situación ahí, verdad, que le haya sucedido. Y me acuerdo que nos conectamos vía Zoom y está una librita más fuerte usted, papá. Qué bueno que me digas, Marco. Me alegra, amigo. No, dije que no es broma. Echa de ver, fíjese. Echa de ver. Estaban unas libritas ahí un poco. Pero fíjese que la gente me pregunta, la gente, ¿qué hago yo para adelgazar? Y yo sigo tomando el mismo fresco favorito que tengo. La voy a mandar ahorita ahí al del canal para que tal vez la podemos ver. Porque sí, está. Y eso fue hace cuatro años, obviamente. Estábamos para los días de la pandemia. Ya la voy a mandar ahí al del canal. ¿Cómo compró uno cosas para el selfie stick, el aro de luz, los micrófonos? Y a ver con quién estábamos ahí. Ahí se la mandé al canal. Sí, sí, ahí. No, y no diga eso. O sea, la vez pasada me mandaron una encuesta donde nos preguntaban eso. ¿Vio esa foto? Sí, y usted no le bajaba la mascarilla. No, no le bajaba la mascarilla. No, porque estábamos en mera emergencia. Estábamos en la mera emergencia. Hace cuatro años estábamos en la mera pandemia. Óyeme. Sí. Entonces, pero verdad que está más... Me daba risa porque en ese momento, un día a la vez, yo salía desde diferentes locaciones. Sí. Siempre. No tenía unas vías. Tenía unas vías. Igual que yo, a veces, cuando me tocaba quedarme en la casa, yo salía allá por la lavadora. Por la lavadora, me acuerdo. Sí, por la lavadora de la lavadora. Hasta el perico, no sé. Ahí está, mire. Los inicios de un día a la vez, ve. Los inicios de un día a la vez. Mira, oh, cállate. Estaba cachetoso, caray. Sí, pero siempre elegante. Calle, pero elegante. Calle, pero elegante. Eso lo diría el Padre Rodolfo. Sí. Ahí está el Padre Fofo, mire. El Padre Rodolfo que empezó el auge de los TikToks en ese momento. El auge de los TikToks, correcto, con la pandemia. Así nos entretuvo y así nos evangelizó el Padre Rodolfo. Así nos evangelizó también. Nos evangelizó mucho. Ahí todavía el Padre Fofo estaba aquí porque me acuerdo que lo llamábamos y que a veces salía de aquí del patio, de la casa curada. ¿Se acuerdan? El arbolerío. Sí. Y así fueron los inicios de un día a la vez. Sí. Ahí estábamos comenzando. Dios quitar estaba en casa. Porque estaba lesionado. Yo estaba fuera de combate, mire. Una foto icónica a la que le acabo de matar. Bueno, ¿cuánto ha pasado, Marco? Dice aquí, deseándole sigan cosechando muchos éxitos en sus carreras de Alegre en la mañana. Dice también, mándale saludos a Jimmy, que se recupere pronto. Dice, les habla la hermana en Cristo, Isabel, del barrio Villadela. Saludos hasta el barrio Villadela. El barrio es antiguo. Uy, sí, buenísimo. Buenos días, así dice, buenos días, Maro. 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 El olvido el laseo. El olvido el laseo, hombre. Y el cumpleañero Oscar dice, Dios lo bendiga, saludos. Estoy escuchando un día bien bonito. También feliz cumpleaños. Recuperación a Jimmy, dice. Claro, que se recupere pronto. Vamos a contactar a Jimmy porque la gente está preocupada. Hola, desde Choloma. Bueno, ya han dicho que Choloma, 39 grados en tiro. Imagina cómo está Nacaome. Díganos cuánto está en Nacaome ahorita. O allá en San Lorenzo. San Lorenzo, toda parte de ahí. Santa Bárbara. Fíjate que nos decía nuestro compañero Melvin Rapa, lo que atima es más caliente. No, Santa Bárbara es más caliente que Atima. Atima es un poquito fresquito. ¿Y cuánto es allá, le digo, la temperatura máxima? No, 38. 38, y es un poquito más fresquito, decía Melvin. Usted sabe que a Melvin es de creerle poco. Muchachos. Saludos a Melvin Rapa. Melvin Rapa, lo parte de nuestro compañero. Sí, por aquí nos dice, nosotros nos vemos por cable, dice. Cable. Excelente, gracias por vernos. Aquí nos dicen otros, nos vemos, nos vemos por televisión. Televisión. Feliz cumpleaños, Oscar. Dios lo bendiga. La Virgen María lo acompaña y un abrazo. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Saludos desde Mandasta, San Antonio de Flores. Saludos. No, San Antonio de Flores. No conozco ahí Mandasta yo, fíjate. No, San Antonio de Flores sí conozco. Sí, yo sí, San Antonio de Flores sí, pero Mandasta no conozco. Bueno, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Quería escuchar a Itzel. Ahí está. Ahí va a escucharla. Útiles de Honduras, los útiles más útiles. Super Stock. Somos tradición, líderes en productos de hogar y negocio. Farma fácil, bienestar a tu alcance. Funerales, la auxiliadora, servicios fúnebres y cremación. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Dolomil Flex, contra todo tipo de dolor, alivio hasta por 12 horas. La Meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Corta y telas, lo mejor en telas. Mr. Max Poder Natural, el poder de la naturaleza en tus manos. Bueno, ahí están nuestros patrocinadores, Marco. Y también tenemos videos, 9 con 38 de la mañana. Hay mucha gente que va para el trabajo ahorita. Saludos porque nos están quizá viendo en su pantallita, ahí en el vehículo que están alistándose allá para entrar a su jornada de trabajo, Marco. Así es, Oscar. Así que, bueno, tenemos algunos videos que compartir previo a estar con el Padre Santos Pablo. Así que vamos con el primero. A ver. Y viene que este me gustó, Oscar, porque esta joven tuvo gemelos. Y es la primera vez que los juntan. Ya, a ver, mire. Oh, qué bonito. Qué bonito es esto, ¿eh? Sí. Me gustó este gesto, sí. Mire qué bonito se mira. Hermanitos gemelos que están, obviamente, en la misma bolsita ahí. Y una vez que los juntan, esta es la reacción de uno con el otro. Sí, es que se nota que fueron prematuros, Marco. Sí, sí, porque están bien chiquitos. Están chiquititos. Están chiquititos, pero ahí está, mire. Ahí le ponen el bracito. Pero es que lo que me gusta es eso, el gesto. Sí. Desde la cuna, ¿verdad? Sí. Y justamente lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Con el de la anunciación, ¿verdad? Verdad que María dijo sí a la vida. Así que esta mujer dijo sí a la vida y tuvo estos gemelitos. Y han tenido este gesto al reencontrarse. Muy bonito es esto. Así que qué bonito, qué bonito cuando le ponen la manita ahí a su hermanito. Vamos al siguiente video. Vamos al siguiente video. Este me gustó porque es espíritu deportivo. El ganador fue el cinta roja, obviamente. Sí. Si usted se fija, es una persona con síndrome de Down. Sí. Pero ya va a ver lo que hace. Se va donde el otro compañero y le levanta la mano. Qué bonito. Actitud deportiva. Hace poco fue el Día Internacional del Deporte, el sábado. Sí, fue el Día del Deporte. El sábado fue el Día del Deporte. Esa es una actitud deportiva. Y es la nobleza de las personas con síndrome de Down, Marco. Son muy nobles. Esa debería ser la nobleza de todo el mundo, realmente. Deberíamos imitar esa nobleza de ellos. No, aquí más bien se burlan, Marco. No, aquí se burlan del que ha perdido. Una persona que gana se burla. Exactamente. Competidor. Ahí está, mire. La nobleza de las personas que tienen esta condición síndrome de Down, que realmente son especiales porque nos demuestran este tipo de cosas, Marco. Tienen el cromosoma del amor. Sí, sí. Así que este gesto deportivo fue captado por las cámaras y, bueno, ha quedado ahí. Qué bonito. Qué lindo. Muy bonito gesto deportivo que hemos visto a continuación. Mira, ahí, por ejemplo, para hacer una comparación, el del Olimpia con la cinta roja y con el del Motagua, el del azul. Va, Efraín. Puede ser. Efraín es victoria. Efraín es vida. Es victoria. Victoria, dice. Es canecho. No, pero un ejemplo, pues, para que no pase eso en los clásicos. Sí, no, no. Este sí es un ejemplo de corto. No, pues sí. Puede ser. Es que, mire, en primer lugar hay que ver cómo le van a quitar el invictor al Olimpia. Pasamos a siete videos. Con Ariel Ortega decimos que mejor el Olimpia juegue solo. O sea, que ya quede en primer lugar y que en quede segundo, que sea el campeón de la liga. Eso siempre. Vamos al siguiente video, mejor. Este me gustó, mire. Yo puedo nadar, pero esta hipotía me dice, quítate. Buena puchica. Yo dije que estaba nervioso cuando estaba. Y yo que le digo a mi hija, no te arcas la pila. Sí. Yo dije que estaba nervioso cuando estaba viendo este video. Porque, mire, ahí la dejas solita. Solita totalmente, solita, hasta que llega a la orilla y sale. Qué increíble la capacidad. Bueno, aunque sabemos que los niños incluso recién nacidos. Sí, pueden. Si usted los mete a una pila, o no una pila, obviamente. Si los mete a alguna cuestión con agua, ellos pueden nadar, obviamente, porque han estado en agua durante nueve meses. Así que, increíble la capacidad de esta pequeñina ahí. Como padres es de fomentarle a los sobrinos también, Marco, estas actividades. Porque pasan inmersos en la pantalla, Marco. Sí, o en una consola. Sí, o en una consola. Ya no quieren salir, llenarse de tierra, de jugar maules, nada. Nada. Y estas actividades las puede usted hacer de manera segura en la bioolímpica. En la bioolímpica. Pagando una cuota mensual muy cómoda, Marco, y con instructores, de verdad, muy personalizados. Profesionalizados y profesionales, Marco. Así que, fomentemos las actividades físicas en los niños. En el exterior, sobre todo. En el exterior. Bueno, vamos al siguiente. Este me gustó también, Oscar, porque es un bonito gesto. Mire, sale el hijo a despedirse del papá. Del papá. Del papá ahí, y el papá se detiene, obviamente. Y siempre hay tiempo para despedirse de la familia. Siempre hay tiempo. Sí. Porque usted no sabe qué es lo que puede suceder, ya sea en el camino de ida al trabajo, o de regreso, incluso, a la casa. Así que, siempre debe haber tiempo para despedirse de la familia. Así que, él sale el niño, a pesar de que el papá ya casi salía de su carro, se regresó a darle el abrazo a su hijo de despedida. Sí. Fomentemos eso en la familia. Sí, sí, sí. Es muy importante. Sí, sí, sí. No sabemos qué es lo que pueda pasar. Al final, estamos expuestos, Marco, al salir, solo salir de la casa. Estamos expuestos a que nos pueda pasar cualquier cosa. No digo que debemos atraer las malas cosas, pero eso es algo natural. Es algo natural. Y, además, ¿qué es lo que es esto, Marco? En los niños marcan, marcan la vida. Hay mucha gente que dice que mi papá nunca me dio un abrazo. Sí, correcto. Y, quizás, los resentimientos y muchas crisis vienen de esos momentos que faltaron. Exactamente. Así que, siempre démosle tiempo a la familia. Siempre démosle tiempo a los hijos. Y siempre, aunque nos tardemos un poquito más. Sí. Pero nunca olvidemos de despedirnos de ellos. Si ellos quedan en casa, obviamente. O si ya se van para el colegio y ellos que a veces se van tan temprano, salga a despedirse. Sí. Fíjense que conozco papás que dicen, yo lo podría mandar a mi hijo en bus. Sí. Pero yo lo voy a dejar para pasar ese tiempo con ellos. Para pasar ese tiempo con ellos, correcto. Así que, bueno, saludos. Tiempo bien invertido, Marco. Muy bien invertido. La familia es lo mejor que usted puede invertir. Creo que ese es el último ya, Oscar. Ah, tenemos uno. Este fue reciente, Marco. Este reciente. Fue en Taiwán. Sí. Esto es lo que hicieron este grupo de enfermeras en la sala de recién nacidos, cuando empezó a temblar. Y ellas todas se reunieron ahí en la sala. Miren, los niños estaban dormidos, obviamente. Estaban meciendo en la cuna. Pero la actitud de estas enfermeras, la actitud de estas enfermeras en ir a proteger sus vidas, y ahí lo sostuvieron. Sí. Lo sostuvieron hasta que dejó de temblar. Así que, realmente son unas verdaderas heroínas sin capa. Y saludamos a todas las enfermeras, que dicho sea de paso, también en mayo va a ser el Día de la Enfermera. En mayo es el Día de la Enfermera, ¿verdad? Día de la Enfermera. Así que, saludamos a todas las que se dedican a esta noble vocación, porque realmente para ser enfermera se ocupa vocación. Y vemos este ejemplo de estas enfermeras en Taiwán, que ahí se quedaron, en la sala, en la sala de los niños, y les cuidaron para que no les sucediera nada durante el temblor que fue hace poco. Fue reciente ese temblor en Taiwán. Así que, cosas que se quedan grabadas en la memoria de toda la humanidad. Así que, Oscar, ya sabe, seguimos recibiendo mensajes. Ya nos dicen que... Sí, ya vamos a ver. Ya vamos a ver cómo está con el Padre Santo Pablo. De momento ya son las 9 y 44 de la mañana, y usted puede seguirnos escribiendo y mandarnos más mensajes. Para los que están preguntándose qué es lo que tiene Jimmy, es que anda un poquito agripado. Entonces, es mejor que descansen. Sí. Eso es, para que no piensen que es que está... Es una cuestioncita ahí que tiene que reposar. Eso es lo que le pasa. Por aquí nos dice, feliz cumpleaños, hermano Oscar. Buena salud para el hermano Jimmy. Les desea la parroquia San José de la Montaña. Ah, mire qué bonitito. Ahí está desde la parroquia San José de la Montaña. Y por aquí nos mandan un mensaje, un SMS, Marco. Ah, puchica todavía. Sí, mire. Bendiciones, dice, los veo desde Dos Caminos Sur, Villanueva, Cortés. Bueno, saludos hasta Villanueva. Por aquí nos mandan otro. Bendiciones para todas y para todos. Por aquí, buenos días. Que el Espíritu Santo esté con ustedes. Soy Dalila del Carmen Sánchez Domínguez. Desde Marcal a La Paz. Y los estoy viendo en el canal Caminando con Jesús. En el cable Caminando con Jesús. Bendiciones para todas y todos ustedes. Muy feliz día. Saludos y feliz día. Sí. La gente manda todavía SMS. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Marco, vamos a la pausa. Luego regresamos con más en Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. Ya estará también con nosotros Lucía Medina para seguir acompañándoles en esta mañana calurosa en la capital de la República. Sí, haciendo mucho calor. Con mucha bruma hoy ya, Marco. Sí. Hay más de mil incendios activos en el país. Así que hay que... Hay que hacer lo propio también cuidando nosotros en nuestras zonas. Si usted ve, por ejemplo, una zacatera que está queriendo quemar o si ve algún vecino queriendo quemar basura, haga lo propio, denuncie. Están los canales de comunicación, el 911 para las denuncias. Yo no sabía que por ahí se puede denunciar un vecino buicioso. Por ahí se puede denunciar también un vehículo abandonado. Toda emergencia que usted crea conveniente, violencia intrafamiliar, de todo. Usted puede denunciar ahí. Así que también los incendios forestales se pueden denunciar de esta manera para que podamos darle un futuro mejor a nuestros hijos, Marco, porque yo veo alrededor y veo mucha bruma hoy y mucho sol. Y obviamente se siente fuerte el calor. Marco, así que más adelante con usted. Más adelante nos vemos. Saludos. Bueno, nosotros nos quedamos con ustedes en también Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. Tenemos mucho más en esta mañana. Tenemos emprendedores, tenemos dispensarios, tenemos muchas cosas que usted debe conocer en esta mañana de 9 de abril. Ya regresamos. La pausa y volvemos. En cualquier momento disfruta de un Oralectril con sus deliciosos sabores a coco, piña, uva, manzana y cereza. Oralectril, tu suero oral que te hidrata y te da energía. Tómalo en tus ejercicios, en casos de diarrea, vómitos, golpes de calor o resaca. Oralectril está para ti en todo momento. Farma Fácil te regala un año de medicinas gratis. Por la compra de cada mil acumulable en nuestras farmacias, tienes la oportunidad de ganarte un año de medicinas gratis. Sigue los siguientes pasos. Regístrate con nosotros en el punto de venta. Realiza tus compras. Acumula un boleto digital por tus compras de mil y estarás participando en el sorteo mensual. Este lo puedes utilizar tú, dar a tu familia o donar a una de las beneficencias participantes. Visita nuestros puntos de ventas o puedes escribirnos al 9211 5552. Para más información, preferí Farma Fácil y hagamos milagros en la vida de los demás. Farma Fácil, bienestar a tu alcance. La Arashi Compañía ahorra con variedad y calidad a precio estrella. En la Arashi Compañía descubre ofertas escolares que te llevarán a otra galaxia y conquista el universo académico con precios que están fuera de este mundo. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de martes 9 de abril. 9 con 58 de la mañana. Estamos muy contentos de acompañarles siempre en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Agradecemos a nuestros patrocinadores y después damos pasos a la plática. Ban Rural está en todas partes. En cada nuevo hogar que se construye, en la agroindustria, en la tecnología y en cada hondureño que trabaja con más de 1,400 puntos de atención a nivel nacional, Ban Rural está cada vez más cerca de ti. Almacenes El Titán es tu tienda por departamento donde encuentras todo lo que buscas en ropa, calzados, accesorios para damas, caballeros, niños, artículos para el hogar, cuidado personal, cosméticos y una gran variedad de juguetes. Visítenos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua y Juticalpa. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Bueno, ya con nosotros el Padre Santos Pablo Vázquez. Padre, feliz Pascua. Saludo, feliz Pascua de resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Todavía resuena con alegría y con gozo, verdad, el anuncio que hemos recibido en esta Pascua. Yo creo que, citando a San Agustín de Hipona, decía el santo donde está el fundamento de la fe cristiana, pasa por la resurrección de Cristo. Y el que no crea en la resurrección, pues no cree en la esperanza. Entonces, creo que es importante alegrarnos y darnos cuenta de lo que estamos celebrando. La Iglesia, como Madre y Maestra, nos va a regalar, o nos está regalando, 50 días para que podamos medio entender lo que significa la resurrección. Aunque somos de dura servir, verdad, y de corazón aún más duro. ¿Cómo es que dice San Pablo, Padre? Vana sería nuestra fe. Dice San Pablo, Vana sería nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado y seríamos los hombres más dignos de lástima y de compasión, ciertamente. La derrota hubiera quedado ahí, va, Padre. Bueno, Padre, 50 días, ya lo dije a usted. Una semana no basta, dos tampoco. Nos regalás 50 días. Para que podamos por lo menos medio entender la papada, como era. Ya no para regañar a alguna señora. Disculpe, disculpe, que venimos atrevidos después de estos días. Venimos resucitados. Padre, para que las fiestas de antes, porque las fiestas de antes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todavía eran de días y semanas y semanas y semanas. Bueno, realmente sigue, verdad, el acontecimiento de la Pascua inspirado precisamente en estas fiestas del Antiguo Testamento, verdad. Que la alegría era tanta que se deportaba a lo largo de tantos días para que el pueblo celebrara un acontecimiento. Para nosotros la resurrección de Cristo marca a cierta, cierta, un antes y un después, verdad. Porque uno dirá, padre, pero la muerte, ¿dónde la dejó? No, no, claro, es un único misterio. Pero ya antes de Cristo, muchos habían dado la vida. Habían muerto los apóstoles, bueno, los discípulos van a anunciar también, verdad, con su vida esto. Pero antes de ellos y antes de propio Jesús, los mismos profetas habían entregado la vida. Precisamente los jueces habían entregado a algunos la vida y su muerte no había sido suficiente ni necesaria para nuestra justificación. A mí me encanta lo que dice, en otro tiempo nosotros, Oscar, éramos enemigos de Dios. Yo digo, pucha, como Jenny Cuenta me daba que era enemigo con Dios, pero éramos enemigos de Dios. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, ahora nosotros hemos sido reconciliados precisamente con Él. Bueno, es que dicen que el pecado es la ruptura de la amistad con Dios. Totalmente, totalmente. O sea, el pecado, a mí me decían, padre, ¿el pecado por qué es tan malo? Porque te aleja de Dios. Y si tú quieres vivir alejado de Dios, bueno, ya es tu cosa. Pero yo no, porque vivir alejado de Dios es la muerte definitiva y absoluta, verdad. Una vez alguien me preguntaba un día, ¿cómo es el infierno? Entonces uno se la imagina con llamas, con látigos. El Padre Ovidio, que es un apoyo al carbón. Ah, exactamente, le están dando vueltas a uno ahí para que se cueste bien por todos lados. Y yo le decía, no, la mayor desgracia que el ser humano puede experimentar en el infierno, creo que es la ausencia total de Dios en su corazón. Una mayor tragedia, de verdad, que no sentir a Dios en el corazón. Y el cielo que es, la plenitud total de esa presencia de Dios. Y por ahí dice, padre, que con tanta crisis ahora, que el petróleo, que comida, la peor crisis que hay es la falta de Dios en los corazones. Totalmente, es que ciertamente, cuando el ser humano se aleja de Dios, es capaz de ser cualquier cosa. Y si no, vayamos a un ejemplo muy concreto, en el Antiguo Testamento, cuando Caín aparta su mirada de Dios y la pone en el mismo, ¿qué pasa? Atenta contra la vida de su hermano Abel. Y sigue repitiéndose, va. Y esto es bien hermoso, porque la escritura es bien pedagógica. Primero está Abel, después viene el edificio de Isaac, que no logra completarse, pero Cristo es el Cordero por excelencia, que sí logra entregar su vida en rescate y en favor de nosotros. Bueno, padre, 50 días para tener frutos, tener resultados de la vivencia de la Pascua. Mire, es que uno no puede ser tan salado, ni tan desgraciado. Cuando digo de gracia, es que no tiene gracia, ¿va? Para que no la vamos a entender mal. No es tan tan pesado. Exactamente. Que uno tiene que dar frutos en este tiempo. ¿Qué frutos hemos dado o vamos a dar o estamos dando nosotros a lo largo de estos 50 días de Pascua? Porque, hombre, algo tenemos que dar. Si no es cólera o enojo, pero por lo menos algo, ¿verdad? Pero algo tenemos que dar, Oscar. Entonces, yo le pregunto, ¿usted vivió la Vigilia Pascual? ¿Dónde la vivió? En la parroquia de Santa María Reina. ¿Qué padre celebró? El padre Alexis Melgar. Melgar, muy bien. Hicieron todo, el pegón, la lectura, los signos. Desde el lucernario hasta el saludo Pascual. Muy bien. Entonces, eso es importante. Bueno, Cristo ha resucitado. Fuimos el domingo nuevamente a Eucaristía porque había que ir. Por cuidadito el que me quedó solo en la Vigilia. Tenía que ir el domingo a misa también. Como esas mujeres que iban presurosas en la mañana a la tumba, ¿verdad? A ver qué había pasado. Ellas con la tristeza que se convierte en gozo. Pero, ¿qué frutos o qué reto deja para nosotros esta Pascua? Porque no es repetir solamente una Pascua más. No es decir, bueno, ya cumplí. No. Cada año hay que dar algo. A mí me encantaba. El Evangelio acaba de pasar el domingo. Jesús aparece a los discípulos y les dice, la paz esté con ustedes. Entonces, y mire qué interesante. ¿Cuánta paz necesita este mundo? Hoy dividido por tanta guerra, por tanta violencia y por tanta muerte. Estaba en la parroquia San Martín. Hace poco han asesinado a tres jóvenes de una forma violenta. Seguramente por venta de drogas o equivocación. En fin, no sabemos. Pero tres jóvenes de 14, 15, 13 o 16 años han perdido la vida. Que son parte del territorio. Claro que sí. Y son hermanos nuestros. Que son parte de la parroquia, aunque no se congreguen, papá. Exactamente. Pertenecen ahí y son hijos de Dios, que es lo más importante. Hijos de Dios. Entonces, ¿cuánta paz necesita hoy nuestro país? ¿Cuánta paz necesita el mundo? Incluso nosotros. A veces andamos peleando con todo el mundo. No aguantamos ni la brisa, dicen por ahí. Entonces, necesitamos el fruto de la paz. Pero yo le preguntaría a los que nos están viendo ahí en casita. ¿Qué es la paz? Padre, padre, la paz es no pelearme con nadie. No, no. Pasa por ahí, pero no es la paz. La paz para mí, creo que consiste en el estar plenamente reconciliado con Dios. Consigo mismo y con los demás. Cuando uno está reconciliado con todo el mundo, no busca andar peleando con nadie. Sí. Sí, la paz es lo que es difícil encontrarla, padre. Y se pierde tan fácil. Porque muchas veces venimos, vaya, saliendo de misa, con la paz del resucitado. Totalmente, totalmente. Y en misa de noticias, pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Y uno responde, demos gracias a Dios. Aleluya. A ellos son los ánimos del templo, padre. Y encontramos que el carro aquí, que una llamada. Rapidito. Perdemos la paz, padre. Bueno, yo leo un ejemplo, así como bien curioso, ¿verdad? Antes y después. Salimos tarde para la misa y ¿qué pasa? Vamos peleando. Es que por vos, que no te relajas, que no se quede. Te bañaste tarde. Ya vamos fuera de esa paz que Dios nos da. Terminamos la Eucaristía y como que retomamos la situación. Y después la volvemos a perder. Padre, ¿qué tenemos que hacer para mantener esa paz? ¿Cómo tenemos que estabilizar nuestra vida para mantener la paz? Y que cualquier cosita que nos diga. Porque a veces andamos mecha corta. A veces cualquier cosita que nos dicen, ya no se entiende. ¿Sabe qué creo que hay que hacer? Yo lo voy a responder evangélicamente. Creo que primero hay que reconocer al resucitado en la otra persona. Ahí me encanta cuando Jesús, están pescando los discípulos y no han alcanzado nada. Y Jesús se aparece y le dice, hey, ¿han pescado algo? ¿Miejos pueden hacer? No, me da. Ese es el apócrifo. No le enseñé. Ese es el evangélico apócrifo. Jesús le dice, tiren a la derecha la red. Hacen caso. Primera cosa, escuchar a Dios. Escuchar quién le está diciendo Dios. ¿Sabes? Nosotros no escuchamos. Somos demasiado impulsivos. No logramos tener dominio de nosotros. Ahora mismo la templanza. Y no que nos desbocamos. Y después de decir las cosas, reparamos en lo que hemos dicho o en lo que hemos hecho. Primero aprender a escuchar al resucitado, creo yo. Y ayer lo decía el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y aprender a hacer esa voluntad de Dios. Yo creo que por ahí pasa también este esfuerzo de esta templanza de aprender a escuchar también a Dios. Sí. Saludos cordiales. Dice Padre Santos Pablo y Óscar Cerrato. Mándenos los mensajes. Preguntas. Ahí tengan ustedes. Bendiciones para todos los de Alegre de la Mañana. De María Luisa O'Queli nos dicen. Por aquí Stephanie Nicolera. Miren. También mandándonos la fotografía respectiva. Y también estamos en Facebook, Padre. Así que todas las personas que quieran hacer su pregunta o su comentario pueden hacerlo. El domingo entró Jesús con las puertas cerradas también. Estando los discípulos, dice. Estando los discípulos, exactamente. Como con miedo. ¿Qué significará eso? ¿Usted cómo lo puede entender? Yo le entiendo que a veces tenemos razón de corazón, Padre. ¿Qué? Yo lo interpreto así que muchas veces cerramos las puertas al Señor. De cualquier manera. Al Señor y a los demás también. A veces, no sé por qué nos encanta a nosotros poner barreras. Sí. O encerrarnos, verdad, en nuestro propio círculo personal. Pero, ¿por qué estaban encerrados los discípulos? ¿De acuerdo usted? ¿Por qué estaban encerrados estos bárbaros? Estaban miedosos. ¿De qué estaban miedosos? Que los agarraban a los judíos. Y es que estaban encerrados por temor y de repente el Señor aparece en medio de ellos. Se presenta, dice la palabra, en medio de ellos y les manifiesta este domingo. Pero hay un fruto más que a mí me encanta de esta presencia del Señor. Y es como se llama este programa. A leer en la mañana. Y, ¿qué comunicó el Señor? La alegría. Dice que ellos se alegraron al ver al Señor. Entonces, yo hacía un examen, Oscar, en este fin de semana. Yo le decía a la gente, ¿cómo miraban los discípulos al Señor con ojos de amor? Entonces, yo le decía, a ver, volteé a la persona que tiene al lado. Ay, el Padre otra vez con esto. Ay, el Padre que no preparó mi lía. ¿Qué anda? Nos pone a ver gente aquí. Anda creativo. Ay, no, y anda inventando papá al Padre. Yo le decía, a ver, volteé a la persona que tiene al lado con ojos de amor. Entonces, la gente se sorprende. Porque estamos acostumbrados a ver al otro con enojo, con rabia, con molestia, juzgando. Para tirar presencia. Pero hay que aprender a ver con ojos de amor. Y yo le decía, ¿por qué? Porque eso es lo que causa precisamente la alegría. El sentirme amado y el sentir que Dios me ama. Entonces, yo le decía, volteé a ver al otro. Entonces, la alegría es un fruto también de la Pascua. Que no viene dado de lo exterior, sino viene dado de lo interior. De sentir profundamente ese resucitado de nosotros que nos lleva a andar pelando los dientes en cualquier lado. Y qué le pasó a este que anda tan alegre. Siempre está riendo. Sí, este, no es serio, no es serio. Bueno, la alegría es otro fruto también de la Pascua, Padre. ¿Qué más podemos decir? Son cinco. Sí, vamos a hablar de... Podemos cenar mucho, pero hoy quedémonos con cinco minutos. Yo creo que cada quien puede ir sacando su fruto, Padre. O qué fruto está trabajando, o el Señor le está regalando en esta Pascua, ¿verdad? Puede ser también la reconciliación para algunos. Porque también hubo reconciliación. En el semanario traemos esta edición, búsquela ya cuando esté lista el viernes, la reconciliación. Que muchas veces decimos, es tema de cuaresma, pero la Pascua también invita a la reconciliación, Padre. Bueno, para mí es la gran reconciliación. Porque, ¿qué ha pasado? El viernes santo quedó todo inconcluso. Los discípulos huyeron, negaron al Señor. Uno agarró por este lado, otro es para otro, otro. Vuelvían en maús, tristes. ¿Y qué pasa? El Señor reconcilia esas historias. El Señor vuelve a dar sentido a esas historias. El Señor los vuelve. Y vean ustedes, la iniciativa no es de ellos. La iniciativa es plenamente del Señor, de acercarles precisamente nuevamente a Él. Y de iniciar otro fruto. Tiempo para renovar y comenzar nuevos proyectos. Porque en Marcos, el final del Evangelio de Marcos, es una renovación de este proyecto mesiánico. Porque el proyecto ha fracasado. O sea, nos salieron cachinflines, diría alguien que yo conozco. Y usted también. Saludos. Pero los discípulos nos salieron cachinflines. Pero el Señor vuelve a dar la oportunidad. De hacer las cosas bien. Y eso es muy hermoso, Carl. Saber que el Señor siempre nos da una nueva oportunidad de comenzar y hacer las cosas bien. Y a veces nos dificulta comprenderlo, fíjate, Padre. Es que yo no soy digno. Me nombraron un coordinador de tal grupo. Yo no soy digno, dice. Y el Señor siempre nos está buscando. Me llama la atención una de las lecturas. Si mal no estoy del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras se dejen encontrar. Totalmente. Pero es que digno ninguno es. No. Y muchas veces lo dejamos de buscar porque creemos que el Señor nos va a rechazar, Padre. Sí, es que más fácil se cansa. Y la fiesta de la misericordia fue para eso. Bueno, más fácil se cansa uno de pedir perdón que el de perdonarnos. Sí, claro. Mira, la fiesta de la misericordia es tu barba todo el día confesando ahí. Yo lo vi. Un montón de pecadores que llegaron. Saludos a todos los pecadores. Saludos a todos hermanos, hombre. Saludos a todos nosotros que somos pecadores. Y dice Santa Faustina, y pecadores consumados, ¿verdad? Que nos gusta estar en esa realidad. Bueno, ¿qué otro fruto podemos obtener? Yo creo que aquí hay algo que es muy hermoso. Y que lo vamos a encontrar un poquito más adelante. La valentía. Nos vuelve hombres y mujeres valientes. Dejamos atrás la cobardía, el temor. Y el Señor nos invita a ser valientes. Yo creo que la experiencia del Resultado da esa seguridad. La realidad en la vida cristiana de arriesgarnos. De aventurarnos y de lanzarnos. Porque a veces somos bien cobardes. Somos bien temerosos. De vivir la fe. O sea, de vivir la fe como debemos de vivirla. Entonces, la vimos como a media, ¿verdad? Entonces, nos hace ser valientes. Para mí ese es un tercer fruto de la valentía que nos regala. Otro cuarto fruto es la fidelidad. ¿Y cuánto hace falta esto hoy? Mira, aquí podemos tener una plática solo de la fidelidad. Y el Señor da fidelidad nuevamente. ¿Por qué? Porque restituye, ¿verdad? Lo que había pasado. Y le da la oportunidad. Y a mí me encantará. Escuchando. Bueno, a ver. Para la gente que fue a misa el domingo. ¿Qué decía la primera lectura del domingo? ¿Qué ha pasado? A ver, si ustedes se acuerdan. El que se acuerde, le vamos a regalar a nuestros celulares. No, mentira. Espera, ya está regalando a los papás que no son suyas. Ya está regalando lo que no es suyo. Entonces, ¿pero qué hablaba? Era hecho de los apóstoles. Y ahora es la primera comunidad que todo lo tenían. O sea, en común. Todo lo tenían en común. Y nadie llamaba suyo nada de lo que tenía. Y ahí me encanta. Porque es el don que se renueva en la fidelidad. El único bien que nos pertenece, ¿quién es? Cristo Jesús. Es lo único. Y nunca le faltaba nada, dice. ¿Sí? Decía la lectura. Sí, sí. No le faltaba nada. Molestando, molestando. Decía un padre en el seminario. Ah, pero que era una comunidad chiquita. Qué bárbaro, padre. Bueno, y es que la valentía, padre. Fíjate que yo lo escuchaba. Usted habló de cómo los apóstoles rapiditos se fumaron en la noche de la pasión. Pero las lecturas de la semana anterior y de esta semana muestran cómo Pedro y Juan se ponen enfrente de los sumos sacerdotes. Y cómo los quieren apresar también. Y ellos sin miedo. O sea, cómo les cambió la vida la experiencia del resucitado. Es que eso es impresionante. Cómo se ha transformado. O sea, era el mismo, pero otro. No sé si se van a entender. Era el mismo Pedro, pero era otro Pedro. Era el mismo imprudente. Era el mismo aventado. Era la vida por ti. Era el mismo que no sé cuánto. Y era el mismo que lo niega tres veces. Ahí. No, yo no lo conozco. No sé quién es. Yo tengo nada que ver con ese señor. Nada metiendo arroyo. Y era el mismo que hoy tiene la valentía de pararse de frente y decir, ustedes que lo asesinaron, ustedes que lo mataron. Pero que el señor lo ha resucitado al tercer día. Increíble, ¿verdad? Sí. A pocos días de la negación, vemos ya la valentía en este hombre. Entonces, quiere decir que Dios tiene ese poder y esa gracia de transformar también la vida. Y después de transformar, por muy pando que sea usted, el señor puede enderezarlo y llevarlo a vivir de buena manera. Por eso es que vemos tanta gente que uno dice, y ese no era patero allá. Era paterito. Sí. Y ese no era... Escucha, y cómo hizo padre. No mentira. Saludos al barrio La Rosa. Saludos a la Rosa y a sus alrededores. Muy bien. De aquí, hablando de la noche de Pascua, noche de bautismo, dice, porque a una hermana no la bautizaron por faltar una partida de nacimiento. Dice, cuando ya tenía ocho meses de preparación, fue negado su bautizo. Desde delante de personas, dice, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, yo creo que en primer caso es que eso tuvo que haber estado ya resuelto Semana Santa. En verdad, uno no pide la documentación en la Vigilia Pascual. No sé con qué cabeza o tiempo yo andaría pendiente de esos documentos. Entonces, eso tuvo que haber estado días antes y haberse preparado con anterioridad, incluso antes de comenzar la Semana Santa. No haber llegado a este momento sin los documentos necesarios, creo yo. Creo que también el ser un poquito abierto de mente y permitir cosas solucionables. Yo creo que también no podemos ser tan rígidos y ser razón de corazón. Eso creo yo. Y bueno, y si no se pudo bautizar, la Pascua, todavía son 50 días, pues, tener la humildad de la esencia. Bueno, dice, el Padre se le sopló, no quiso bautizarme, o tal persona. En estos días bautizar, buscar el sacramento. Creo que eso sería lo más esencial, porque al final lo importante es recibir la gracia del sacramento. Saludos, Padre Santos Pablo, siempre lo miro desde la parroquia Dulce Nombre de María en Santa Rosa de Copán. Bueno, saludos a los copanecos, por favor, a todos, Santa Rosa de Copán. Sí. Buenos días, saludos, bendiciones desde Peña Vieja, aquí en Tegucigalpa. ¿Y dónde quedará Peña Nueva? Porque están las Peña Viejas. Sí, igual que Río Hondo, Río Abajo. Sí, sí. Río Arriba no hay, va. Sí, no, no quiero conozca. Creo que no hay, va. No quiero conozca, muy bien. Bueno, por aquí nos dice José Armando Torres en Facebook, saludos desde Tegucigalpa, desde Ciguatepeque. Juan Carlos Canales, saludos fraternos, Padre Santos Pablo y hermano Oscar. También nos dice aquí Marli Gómez, saludos, bendiciones, buenos días. Sandra Dera, bendiciones, padre, lo miro desde Miami, Florida. Mira este Miami, saludos a Estados Unidos. También a todos los que nos ven y nos siguen a través de Facebook, de las redes sociales de aquí, de Soya Pamedios. Saludos, nos dice Johnny Castellano, bendiciones desde New Jersey. Trasciende, ¿verdad? Estamos trascendiendo fronteras. Ese es otro fruto, Pascual, padre. Cómo la buena nueva debe trascender. Totalmente, cómo debe superar barreras, fronteras, muros y todo lo que haya en este mundo que quiere poner, ¿verdad? O alejar o distanciar a las personas. Creo que el Evangelio rompe culturas y todo eso y nos hace hablar, bueno, un mismo idioma. Realmente nos hace esa gracia, ¿verdad? De sentirnos todos precisamente hijos de Dios y eso es maravilloso. Bueno, padre, ¿y el gran fruto de la Pascua? Es evidentemente el Espíritu Santo. Es lo que estamos esperando. Creo que ya estamos como en, así, preparándonos, ¿verdad? Y el gran fruto que nos va a dejar el resucitado es que no nos va a dejar solos. Y yo, mire, que esto, yo quiero hundar en esto. Hay gente que dice, no, padre, que nadie me quiere, a mí nadie me ama, todos me odian, que no sé qué. Y comienza como cierta canción para que no vamos a cantar aquí. Pero yo creo que lo impresionante e importante es Dios no te deja solo. Dios te concede una presencia que permanece activamente en ti, que es la fuerza del Espíritu Santo. Porque es Dios mismo, ¿verdad? A través de su Espíritu que va a comunicar esa vida nueva, esa vida de gracia, esa vida de valentía, esa vida de fidelidad, esa vida de fortaleza, para que nosotros podamos seguir adelante. Para el Espíritu Santo. La iglesia siempre está en espera, ¿verdad? Siempre tiene esos tiempos de espera, de la novena, por ejemplo, nos prepara para la fiesta. Siempre está como preparándonos. Saludos los veo desde San Pedro Sula. Bueno, y estamos en una continua espera, que es la segunda venida, precisamente, de Cristo. Me ríe un día porque es algo anecdótico para contarle. Es que cuando usted se ríe. Es que estábamos un día en una vigila en la parroquia. Y para Corpus Christi, que era el jueves con las caminadas del camino, pero a veces eso es momento de silencio, usted sabe. No de dormición, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿verdad? Y de repente suena una especie de trompeta, ¿verdad? Pero era un camión que iba pasando frente a la parroquia. Entre otras, ay, sí, ya, 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 vino. No estuvo. Y en otras, ay, Dios mío, nos agarró así. El rapto. Sí, pero es algo parecido. Pero estamos en la expectativa de esa segunda venida de Cristo. Entonces, el cristiano está en una continua espera y preparación para ese momento. Saludos, Padre Santos Pablo, hermano Oscar Josué. Feliz fiesta de la Divina Misericordia. En esta Pascua debemos ser partícipes de la Misericordia de Dios. Con los demás hermanos, ser cercanos al más necesitado. Saludos, fraternos, paz y bien. ¿Ese puede ser otro fruto pascual, Padre? La solidaridad. No, claro. Hay muchísimos. No solo en Pascua. A lo largo de todo. Pero creo que la Pascua resalta porque Jesús es modelo de humanidad por excelencia. Y en Él se ve reflejado el ideal de lo que debería ser una persona y un ser humano. Pero decía, el día de la muerte de uno. A ver, Oscar, ¿qué cree usted que vaya a poner en el epitafio de su tumba el día que usted muera? Una frase, ¿verdad? No lo diga hoy porque es muy difícil resumir nuestra vida. Pero uno debería ir construyendo qué quisiera que dijera ese epitafio. Cómo quieren que lo recuerden. Cómo ser recordado. Lo increíble de Jesús es que el epitafio de Jesús, ¿cuál es? Pasó haciendo el bien. O sea, pasó haciendo el bien. Eso la gente lo decía, no él. Entonces, ¿cómo nos recordarán a nosotros? Era muy bravo el Padre. Era un chavacán. Era bárbaro. No era serio. Por ejemplo, molestaba a tal persona, a todo el mundo. Pero ¿cómo nos va a recordar la gente al final de nuestra vida? Y eso es impresionante. O sea, ¿cuál es el gran fruto que hemos dado a lo largo de toda nuestra vida? Que vamos construyendo. ¿Cuál es el fruto que hemos dado? Por aquí nos mandan fotos celebrando la Divina Misericordia, miren. Ah, sí, sí, sí. En todas las comunidades. Bueno, ahora se ha hecho una fiesta, ¿verdad, Oscar? Ya no tanto. Se ha hecho una fiesta parroquial también la Divina Misericordia, observo yo. Antes era del apostolado. Sí, sí. Se centraba mucho en la San Martín. Sí, sí. Pero hoy veo que muchas parroquias tienen esta devoción, han acogido esta fiesta y en muchas parroquias la gente está activamente celebrándola. Eso es lo que yo denoto estos últimos años. Saludos a los del Templo de la Divina Misericordia en la Sinaí, por ejemplo. Ah, no, miren, no sabía que hay un templo ahí. Sí, ahí es. No sabía. De hecho, cuando la forman parroquia era el templo de la parroquia de San José Obrero, templo de Divina Misericordia. Ah, miren, no sabía. Ahí frente a donde están las hermanas de la Caridad, de Santa Teresa. O sea, también celebraron a las 3 de la tarde el pasado domingo, en Guayabías también. También está. En el límite del santuario, ¿verdad, dedicado a la Divina Misericordia? Aquí en Tres Rosas. Bueno, Tres Rosas es otro lugar. Santuario. Para dos universitarios. Para dos universitarios. Está dedicado a la Divina Misericordia. Hubo vigilia incluso y toda cosa. Iba a reventar un cuete y todo y no invitaron. Ni modo, así es la vida. Bueno, mentira. Creo que también la Guadalupe. Sí. El padre Pablo Hernández tiene una fuerte devoción a la Divina Misericordia. Hay gente que propaga la devoción, padre. Por ejemplo, saludos a Rolando Barahona, que él siempre anda dando estampitas. Bueno, la parroquia fue a dejar. Sí, sí. De la novena y todo eso. Todos los años él siempre está haciendo de que se propague en la parroquia donde hubo hoy, Santa María Reina. También el padre Alexis nos dio, miren, estas mendecidas están en tapita. Agárrenlas para que se propague. Ah, miren qué bien. No se lo sabía. Muy arraigado, padre. Saludos a los dos desde Buenos Aires. No en Argentina, dije. Pero desde Tegucigal. Bueno, gracias a Dios que son buenos y no malos aires, ¿verdad? Pero... Lo agradecemos por los buenos aires. Muy bien. Buenos días, padre Santos Pablo. Dios bendiga su vocación. Los miro desde Comayagua. Saludos. Y miro que quería saludar a alguien aquí. Celestina Rubio. ¿De dónde cree, padre? Barcelona. Y miro que hoy juega el Barça. No, mañana. ¿Mañana es? Mañana juega el Madrid. Qué malas noticias, miro. Ah, de verdad no sabía llegar a te molestar. Simplemente estoy viendo que hay partido. Es que nunca paso muy al pendiente de esto. A pesar de que... Sí. A veces molesto, pero no paso que paso muy al pendiente. Miren, no sabía. Sí, noticia ahí. Bueno, entonces, por favor, hay nadie... ¿De qué hora a qué hora, Oscar? De 1 a 3. Pues por favor, nadie me escriba. No estoy... No estoy para nadie. No estoy en la parroja. No existo. Diga, me gusta el dinamismo. Nos dice Celestina. Muy buena reflexión. Santos Castro, saludos desde Choloma. Ey, la gente. Choloma... Sí, no, 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 no. Bueno, gracias a Dios de todo el país, creo yo. Sí. Hay mucha cercanía y mucho cariño hacia los medios. Muy bien. Sí. Sobre la devoción de la Divina Misericordia, dice en la parroquia San Maximiliano Colve, la comunidad de Inmaculado Corazón de María de la Residencial Francisco Morazán, rezan hace varios años la coronía de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Tienen un chat donde se pueden unir vía Zoom y poner las intenciones en la misma. Ah, mire, que esto se ha vuelto... Viral. Se ha vuelto impresionante. Pero qué bueno, qué bueno que la fiesta de la Divina Misericordia o la devoción de la Divina Misericordia vaya permeando, ¿verdad? Y penetrando a lo largo de nuestras parroquias. Hace bien también. Sí. Se vayan a rezar unos por otros. Claro. Sí. Saludos al Padre Santos Pablo, Jimmy, Oscar. Dios los bendiga siempre, María Sagrario Aguilar. Bueno, saludos. Gracias. Estamos muy contentos porque... Como que el aire está más libre hoy, circula más aquí. No aire nada, solamente eso. Bueno, Padre, fotos pascuales. Obviamente podemos sacar cada uno los suyos conforme a la realidad que usted vaya viviendo, conforme a las problemáticas que usted vaya solventando. Pero hemos enfatizado en estos cinco que, de manera bíblica, podemos decirlo así, son los que nos va regalando la Iglesia. Y quisiera yo concluir con algo. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el paso. El paso del Señor. En el Antiguo Testamento era el paso de la esclavitud a la libertad. En el Nuevo Testamento es el paso de la muerte a la vida. Del pecado a la gracia. ¿Cierto? Sí. Entonces yo les invito a hacer Pascua. Padre, ¿cómo es eso? ¿Qué va a hacer Pascua? ¿Hay que celebrar otra vez la vigilia, la misa? No. Den el paso de aquellas situaciones que los mantienen alejados de Dios. Y den el paso a esas situaciones o a esas realidades o reconciliaciones que les acerquen precisamente a Dios. No sé si yo me hago aquí entender claramente, pero tengan el valor de dar el paso. Si se han alejado de alguien, acérquense. Si se han odiado, perdonen. Si ha faltado fidelidad, renueven y viven la fidelidad. Si ha faltado castidad, si ha faltado pureza, demos el paso. Yo les invitaría. Ese paso es la decisión firme de decir, yo apuesto y opto también por Dios como él ha optado y apostado por mí. Yo les invitaría en eso. Miren que escribió. Muy bien. Bueno, siempre aparece el agua. Muy bien. Siempre aparece el agua. Muy bien. No, mentira. Saludos a Jimmy, que también nos escribe por ahí, ¿verdad? Y saludos. Esperemos que se recupere. Estaba por ahí un poquito más de salud. Oscar, un momento. Vamos a saludarle algo, fíjense. Yo quiero decirle algo. Muy bien. A ver. Vamos a cantarle. ¡Tú me cómplice, va! Muy bien, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien. Mire. Ajá, muy bien. Azul es por el Motagua. Azul es por el Motagua. Vamos a ver. Que andamos mal. Gracias, Luz. Muy bien. Vamos a pararnos por aquí, acérquense por aquí. Mire, mire. Ver que por aquí. ¡Bello! ¡Bello! Muy bien. ¿25 es eso? ¿Cuánto está cumpliendo? 26, padre. Muy bien, un año más. Bueno, vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queremos darte gracias, Señor, por la vida que le concedes a tu hijo Oscar en esta Pascua. Dale la gracia, Señor, de sentirse profundamente amado por ti. Que tu amor, tu misericordia, tu bondad se siga derramando en su corazón para que experimentando, Señor, tu santa presencia pueda también dar frutos de santidad, frutos de conversión también en favor de los demás. Le pedimos que hoy se sienta profundamente amado por su familia, por esta pequeña comunidad que le acompaña con la oración, con el cariño, lo aleje de todo mal, de todo peligro y hágate él un hombre santo, un hombre entregado siempre a ti en todas las circunstancias de su vida. Pero sobre todo te pedimos una gracia, Señor, que la Pascua nos ha comunicado. Permite ser testigo también de las maravillas que tú realizas en su vida. Hoy te damos gracias y te pedimos que tu santa bendición se derrame y la acompañe y le sigas regalando muchos años más de vida para que crezcan gracias, santidad, altura, anchura y estatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso y damos gracias al Señor por la vida de Oscar que hoy cumple 26 y medio. Muy bien. Que vengan para acá para que se vean. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, en la foto. Véngase, véngase por acá. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo lo voy a vamos a soplar todavía a los COVID? Muy bien. Eso. Muy bien. Gracias, gracias. De verdad, compañeros, gracias por estar. Este día celebramos la vida, realmente que celebro la vida no solo mía, sino de todos los que están a mi alrededor, así que agradecerles a todos este detalle. Gracias, Padre, por esa bendición. Solo quito lo de anchura, porque ahí no quiero entrar, va más, pero no, gracias, gracias de verdad y bueno, agradecer también los mensajes que nos están llegando, que son bastantitos, así que van a dejar llorar. Oscar, bueno, de parte de todos los compañeros, los que están aquí, los que están detrás de cámara, hay otros compañeros que no han podido acercarse, pero le deseamos un feliz cumpleaños, también por parte de la doctora Sandra y el Padre José Antonio Echavarría también ha mencionado pues enviarle sus saludos y pues con todo el cariño a seguir esa oración que ha hecho el Padre, a secundarla para que usted pueda salir siempre adelante en su vida. Así que feliz cumpleaños, Oscar. Muchas gracias, muchas gracias. Bello. Oscar, de verdad que agradecemos a Dios por el don de su vida, por tener un amigo cucurucho, el amigo más morado que hemos conocido en la vida. Ya siempre he dicho que si Oscar pudiera hacer una cosa sería la cuaresma. Así que gracias a Dios por su vida. Mi Padre me invitó hoy a hacer Pascua. Sí. Pero voy a hacer cuaresma. No podemos vivir en una permanente cuaresma, solo eran 40 días, pero que el Señor bendiga su vida y le dé la posibilidad de seguir disfrutando tanto de su devoción. Muchas gracias, 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 gracias. Martín, que siempre cierra. Oscar, que el Señor lo bendiga siempre a usted, a su familia, que la Virgen los proteja siempre a todos ustedes en su familia y que siga cultivando, cosechando más frutos en esta su familia que es la Fundación, el canal, la radio y el Fides también le dan ese apoyo siempre, todos los días y sobre todo que la bendición de Dios, de la Virgen María estén con usted y con su familia. muchas gracias. viaja sin preocupaciones y descubre lugares encantadores, elige bien, elige budget, Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz, el juego de tu vida es hoy, chequea tu salud en laboratorios hueso áreas, caballo rojo, fósforo de seguridad de madera, farmacia del ahorro, ahorrate las vueltas, tus medicamentos en un solo lugar, la FISE, el banco para las pymes. Y continuamos en Alegre en la Mañana con este segmento que sabemos que es el favorito de muchos y se llama si se puede, tengo el honor de presentar a Alejandra y a Saraiva Yadares, ellas son hermanas y vienen a contarnos pues de este negocio que tienen que se llama Small Kitchen que pues es un modelo de restaurante y también de bistro donde desarrollan eventos, donde alquilan mobiliario y también donde hay comida deliciosa, ellas hace aproximadamente un año vinieron aquí a Alegre en la Mañana a contarnos que estaban comenzando con un emprendimiento de mini donitas y vean ustedes cómo ha crecido y hasta dónde se han extendido. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Quiero que me cuenten cómo ha pasado en un año, cómo es que de iniciar con donitas ustedes han llegado a ser propietarias pues de esta idea de restaurante que ofrece también el servicio para eventos. Ok, hemos tenido un año bastante duro en el cual nos hemos mantenido con las metas y los objetivos claros llegando al punto de poder adquirir lo que es el espacio para poder desarrollar un bistro el cual nos ha permitido ampliarnos y poder ofrecer lo que ahora es la parte de eventos, catering y con ello la parte de hospedaje. ¿Qué ofrecen ustedes en este bistro que tanto mencionamos? Bien, a través del bistro nosotros ofrecemos una oferta gastronómica que, donde utilizamos mucho producto natural y mucho producto de nuestros agricultores locales porque también nuestro objetivo no simplemente es generar cuestiones procesadas, no, de hecho nuestros alimentos van a encontrar todo hecho en el momento y desde reducciones balsámicas como del Jamaica, sabores mezclados con maracuyá, luego carnes con unos sabores que normalmente no estamos acostumbrados a probarlos pero que aquí en Small Kitchen ustedes lo pueden encontrar en nuestro menú. Quiero que me cuenten cómo es que pues iniciaron con este proyecto de las donitas y ya luego con el pasar de los meses es que llegaron a este local que les ha ayudado a ustedes a poder desarrollar esta idea de negocio que tenían. Fíjese que lo de las minidonitas nace igual en pandemia, lo que es la falta de empleo y todo nos permite desarrollar con una idea diferente, yo soy mamá de una niña de cuatro años entonces justamente ella fue como una parte en la cual generó una idea de poder mostrar algo diferente a la gente, la idea fue poder brindarle a la gente porciones de productos pequeñas entonces por eso el nombre también es Small Kitchen en base a que nosotros podamos darle como productos salados dulces siempre en cantidades pequeñitas que su presentación sea impecable y todo a porciones agradables para que usted pueda consumir y en base a eso fuimos desarrollando lo que fue también la parte floral que mi hermana es diseñadora floral y entonces decidimos mezclar también esas partes y cuidando siempre cada detalle logrando así llegar hasta ahorita donde estamos podiendo ampliar más nuestro negocio y podriendo abarcar lo que ya son otras secciones de eventos y que hay como hasta ahorita ¿Cuáles son los tipos de eventos que ustedes desarrollan aquí en su local? A través de SK porque ahora también nos conocen como SK nosotros desarrollamos desde cumpleaños baby shower despidas de solteras hasta bodas bodas tanto civiles como religiosas ya que el espacio que nosotros ofrecemos es un espacio natural y donde tenemos la capacidad para eventos de un máximo de 60 personas ¿Cuál ha sido el reto más grande que ustedes han tenido hasta el momento con Small Kitchen? Es la verdad que mantenernos constantes la resiliencia que se logra desarrollar a través de un emprendimiento definitivamente no es algo humano y definitivamente uno se agarra como puede de Dios porque a veces uno quiere tirar la toalla como emprendedor en un país en el que nos consume bastante la parte de los impuestos es bien bien importante decir que a veces no hay mucha ayuda fiscal en esa sección pero no sé el buscar la manera también de mantener esa fe de que si bien es cierto no todo va a ser fácil pero que cada día es un día para hacerlo diferente y para hacerlo mejor Dios nos ha brindado creo que la paciencia la constancia no sé la calma y la paz pero hay días que honestamente son bastante complicados la verdad que agarrarse de la mano de Dios ha sido uno de los puntos que más nos ha ayudado porque eso nos dice ok ahorita está un poquito complicadita la cosa pero mañana es otro día otra oportunidad y como dice mi mami en la noche no se resuelven los problemas mejor vayan a dormir y mañana con la mente fresca ya empezamos de nuevo muy sabias las palabras de su mamá definitivamente cuéntenme cómo fue el primer día como que abrieron el local cómo fue esa esperanza no perderla para decir quién va a ser nuestro primer cliente cómo hacemos cómo nos hacemos llegar ante todo a nuestro público fíjense que la apertura como tal tuvo buena aceptación lo difícil fue después había días hay días en los cuales no hay nada por decir algo pero hay días que son súper bendecidos entonces el estar así en que a veces sí a veces no esa es la parte difícil para nosotros pero como dice mi hermana tratamos de no dejarnos caer sí incluso ahí añadirlo el orden desde pequeño nos dicen que todo es un orden que Dios es un Dios de orden y cuando uno emprende y es algo que hoy por hoy me cae como con más razones el orden el planificar el organizarse el tener el objetivo claro de qué es lo que andamos buscando cómo lo andamos buscando nos permite también ya no tener un camino más fácil pero sí un camino más claro por dónde avanzar y el planificarse nos permite también visualizar posibles pues baches que vamos a encontrar en el camino pero ya no es algo que nos agarra de sorpresa y ya no nos derrumba porque como emprendedor el primer año Dios mío eso es como es una montaña rusa de emociones una montaña rusa de situaciones a resolver porque eso sí esa es la otra cosa no son problemas porque cuando uno dice problemas el cerebro se bloquea son situaciones que tenemos que resolver y buscar una solución punto a veces uno llora ríe se enoja porque también nos han preguntado si como hermanas no peleamos porque normalmente aconsejan que un negocio entre familiares no es sano hay de todo en la línea del Señor y posiblemente a unos sí les funcione a otros no les podemos decir que nunca va a pasar pero hasta el momento también estamos claras que primero es la familia y por un negocio la relación familiar no puede deteriorarse totalmente de acuerdo entonces Small Kitchen es este lugar es un local donde ustedes también realizan eventos donde tienen este jardín hermoso que estamos viendo en pantalla tienen una opción gastronómica muy amplia para que usted pueda ir a celebrar ahí por ejemplo el día de la madre acaba de pasar el día del padre o cualquier evento especial que pues requiera de un lugar bonito es una opción muy bonita está ubicado en Castaño Sur y también de paso voy a pedirle a la producción si me ayuda poniendo en pantalla la página la cuenta de Instagram para que todas las personas que nos están viendo puedan apoyarles y seguirles tenemos un regalo para el día de la madre para todos ustedes que va a ser una dinámica dentro del programa Alegre la Mañana antes de que termine y es porque Alejandra y Saray han traído unos cupones precisamente para Rifari para que ustedes aprovechen pues aquí Small Kitchen entonces la dinámica va a ser por medio de llamada telefónica durante el programa porque son varios los que tenemos si nos explica un poco Ok traemos cupones de lo que justamente para el día de la madre estamos preparando algo especial entonces previo a eso traemos cupones para el consumo de mamá que justamente para esas fechas especiales creamos un menú especial decoración especial ambiente especial para ese día también traemos lo que son cupones de hospedaje y descuento en eventos con nosotros y en consumo como también traemos para nuestra parte dulce que son para nuestras minidonitas y parte de nuestros postres todos están válidos para el mes de abril y el mes de mayo ¿cuántos cupones tenemos? tenemos para 7 ganadores tendrán dos mamás las primeras dos mamás que nos llamen durante el programa van a ganar su cupón de mamá en donde dice que la mamá come gratis en su día y el cupón válido solo para una persona o sea solo para la mamá también vamos a tener cupones dobles por ejemplo el cupón de un pino que ese ha sido nuestro producto estrella desde el inicio los pinos de donas florales y este irá acompañado de un cupón de hospedaje donde obtendrán un 10% de descuento cuando hagan sus reservas directamente con nosotros porque pronto también nos van a encontrar en diferentes plataformas en donde van a encontrar nuestros servicios tanto de eventos catering y hospedaje así es entonces estos son los primeros seguidores que podamos nosotros visualizar en la página se les va a solicitar como su contacto para que nosotros podamos entregarle a los primeros tres seguidores que tengamos perdón dos seguidores que tengamos en nuestras páginas de SK Bistro y en Small Kitchen SK que son nuestras dos líneas de negocio en la parte de repostería y comida salada ¿qué les parece si en este momento esperamos las primeras dos llamadas pero para el día de la madre así es de cupón de consumo para las mamás vamos a abrir las líneas en este momento tenemos el número de teléfono en pantalla pueden llamar al 22 57 de 19 53 necesitamos que sean mamás las que llamen y que verdaderamente consideren que pueden aprovechar el cupón para que no se vaya a desperdiciar así que abrimos la línea para que nos caigan dos llamadas para rifar estos cupones de consumo para el día de la madre y los demás lo vamos a hacer por medio de la cuenta de Instagram de Small Kitchen las primeras tres seguidoras los primeros tres seguidores que vayan y le den follow a la cuenta pues vamos a estar pendientes y con ellos los vamos a rifar tenemos ya en pantalla aquí la cuenta de Instagram de Small Kitchen si ustedes ven en la fotografía tienen una SK que ellas nos mencionaban que también así son conocidos entonces para que vayan y le den seguir y esas primeras tres personas que le sigan serán las acreedoras de estos cupones de descuento para hospedaje y también para eventos y consumo en el bistro así que pendientes estamos a la espera de estas dos llamadas incluso si algún hijo o alguna hija quieren regalarle este cupón a su mamá también pueden participar simplemente vamos a necesitar el número de identidad tanto del hijo como de la mamá para poder entregar el cupón ¿qué mensaje le darían ustedes mientras esperamos la llamada a toda nuestra audiencia para demostrarles que sí se puede así como se llama nuestro segmento? si tienen una idea y si tienen ese espinito en su corazón es por alguna razón recorremos también que tenemos dones cada uno somos diferentes y no tengan miedo de mostrar las diferencias que ustedes ya traen organícense porque sí se puede es una cuestión de disciplina es una cuestión de perseverancia y sobre todo como todo un buen hondureño con una resiliencia bárbara que hemos ido desarrollando con los años anímense anímense el primer año no siempre es fácil pero sin embargo deja un aprendizaje que nos permite reorganizarnos y seguir avanzando y sobre todo pongan las cosas en manos de Dios porque lo que es de uno siempre va a ser de uno y Dios se va a encargar de que todo se vaya cumpliendo conforme a su voluntad ya tenemos la primera llamada nos ha llamado María del Rosario que está en línea buenos días y gracias por ver Alegre la Mañana ¿cómo está? buenos días que Dios me lo bendiga yo soy una persona que de 80 años que no dejo de ver ese programa y me encanta gracias estoy llena de amor para cada uno de ustedes así que estoy a sus órdenes para que me diga lo que tengo que hacer muchísimas gracias que Dios me la aguate mi amor muchas gracias igualmente pues ya se ganó su cupón para el día de la madre felicidades muchísimas gracias muchísimas gracias que Dios me lo bendiga si me ayuda por favor quedándose en línea para que la producción le pueda tomar sus datos y el cupón ya es suyo solo tiene que venir usted o mandar a alguien aquí a su Yapa Medios y nosotros se lo vamos a entregar con mucho gusto muchas bendiciones y gracias por participar también ya les habíamos comentado que también a lo largo de todo el programa vamos a estar pendientes así es pues de recibir las próximas llamadas así que ustedes me dicen cómo va el movimiento en Instagram ya tenemos tres personas en nuestra página del bistro perfecto si le pueden tomar captura de pantalla también para ver cómo queda el movimiento sí ya tenemos tres personas y tenemos una en la página rosa super entonces la primera persona nosotros vamos a dejar la cuenta que nos cayó de primer seguidor en este lapso que hemos estado presentando los cupones y dejaremos indicados cuáles son los que le pertenecen a cada uno como les mencionábamos sólo vamos a necesitar sus números de identidades por favor para poder corroborar que sea la misma persona la que viene a recibir a recoger los cupones como les mencionábamos los cupones incluyen desde descuentos en eventos hasta el consumo en nuestro bistro y en hospedaje también el consumo en la parte de repostería y la parte dulce así que cualquier evento que ustedes tengan planificado durante estos meses entre mayo y junio también les recordamos que vamos a tener ciertas promociones y van a estar publicadas en nuestra página así que bienvenidos cuando gusten y muchas gracias porque también gracias a cada uno de nuestros clientes nos ha ido permitiendo ir desarrollándonos y estar hasta donde estamos hoy por hoy si me pueden ayudar nuevamente colocando la cuenta de Instagram por favor en pantalla para que nuestra audiencia pueda ver y se pueda animar a ir y seguir también para continuar participando y para que se animen para que vean lo bonito que es y lo deliciosa que se ve la comida nosotros les escribiremos directamente de la página a las personas que nos están siguiendo para tomar sus datos ya tenemos la segunda llamada muchas gracias por participar nos llama la señora Blanca Rivera buenos días mucho gusto ¿cómo está? bien bien que ustedes por ahí gracias me encantada del programa de la mañana muchísimas gracias pues ya con el simple hecho de llamar ya se ha ganado este cupón gracias gracias ¿de aquí de Nakao? si me puedes repetir de aquí desde Nakao me va a ir desde Nakao me va a ir pues bienvenida cuando nos visite aquí en Tauci Ganta o también nos vamos a comunicar con usted directamente para que nos deje sus datos porque en todo caso podemos mandarle un detalle a mejorar su casa por si se le complica un poquito venir hasta acá entonces no se preocupe porque ganó su cupón no ganó solo vamos a buscar la manera de cómo hacérselo llegar muchas gracias por participar y también por ver siempre alegre la mañana vamos a mantener la línea abierta si se puede quedar usted también en línea si se puede usted quedar en línea para que le puedan tomar sus datos y podamos coordinar ahí la entrada del detalle que Alejandra y Zerahí le prometen seguimos con las líneas abiertas para que ustedes puedan llamarnos para participar y ganarse estos cupones también vamos a seguir esperando llamadas dicen que vamos a leer mensajes que nos han mandado a whatsapp así que si me ayudan por favor con la lectura si me van indicando vamos a colocar en pantalla el mensaje que nos han enviado Elvia Gómez nos envía que dice hola buenos días puedo participar en mensajes estoy en su yapa fabuloso si nos puede decir por qué quiere ganarse este cupón para el día de la madre ok vamos a recibir otra llamada en este momento vamos a si me indica la producción quien está llamando en este momento nos llama la señora Vilma Yolani mucho gusto y gracias por ver a Leire de la mañana si me puede ayudar bajándole un poco el volumen a su televisor por favor Vilma Yolanda Andino mucho gusto gracias por ver a Leire de la mañana desde donde nos llama de aquí de la colonia Los Robles fenomenal pues usted ya se ha ganado su cupón para el consumo del día de la madre ah bueno muchísimas gracias felicidades y siempre los miro muchísimas gracias solo se queda por favor en línea para que la producción le pueda tomar los datos entonces solo tiene que venir aquí a las instalaciones de su yapa medios atrás de la basílica de su yapa y eso ya es todo ya el cupón es suyo vemos en pantalla también esta persona que nos ha respondido el mensaje que nosotros indicábamos quiero ser feliz en este día bendiciones en el día de la madre así que allá también ya se ha ganado un cupón bueno esto ha sido todo en el segmento si se puede y les agradecemos muchísimo la visita si la producción me indica que vamos en este momento nos vamos a un resumen de iglesia de las actividades que hemos vivido este fin de semana iniciamos las actividades religiosas sucedidas este fin de semana en la arquidiócesis de Tegucigalpa con el retiro de la divina misericordia de la universidad católica de Honduras el doctor Víctor Fernández nos da más detalles sobre este retiro necesitamos hacer estos espacios para poder reflexionar en lo que es realmente la humanización los docentes el personal administrativo son personas que tienen sus problemas sus casas sus líos y es importante que en este momento nos dediquemos a reflexionar en esto lo que es la humanización como tratar mejor a la persona ya que hay tantos canales digitales que nos hacen mucha competencia laboral también siendo el tema central de esta formación la inteligencia artificial y uno de los expositores fue Monseñor José Vicente Nacher Tatay arzobispo de Tegucigalpa quien su ponencia explicó la diferencia entre inteligencia artificial y espiritual así como la inteligencia artificial no lo es todo en la ciencia y la tecnología tampoco la inteligencia espiritual lo es todo en la vida cristiana la inteligencia espiritual no lo es todo en la vida cristiana ya que la capacidad para la fe no nos hace creyentes sin más hay otros elementos Rina Barahona coordinadora de la pastoral del campus de Choluteca y Laureano Luján catedrático en el campus Sagrado Corazón de Jesús destacaron la importancia de esta formación que contó con la guía de la divina misericordia tenemos que partir de la imagen la imagen es tan significativa es de ese corazón de Jesús que salen esos rayos de amor de alegría de esperanza de misericordia de perdón y esos rayos están disponibles para toda persona nos hace recordar también ese momento en que en la cruz salió sangre y agua para purificar a toda persona para redimirlo es importante también desde el punto de vista teológico ya que como es la simulación de procesos mediante redes neuronales hay una línea muy delgada entre la violar la ética con relación a que los que desarrollan la ciencia de la inteligencia artificial son seres humanos y por tanto son seres que pueden cometer errores la santa eucaristía no podía faltar en este encuentro donde el personal docente y administrativo de los 11 campus a nivel nacional también realizaron diversas dinámicas y tuvieron un espacio para la reflexión después de semanas de preparación la brigada médica realizada en la parroquia Cristo Resucitado ubicada en la colonia Loarque fue un éxito así lo sostiene el padre Javier Martínez párroco de esta comunidad Si teníamos prevista unas 100 personas pero han llegado más porque queríamos hacer un trabajo ya personalizado dedicado ellos uno por uno caso por caso pero la respuesta y la necesidad ha sido más grande y por eso hemos tenido una respuesta mayor Esta fue la primera brigada que se realiza con personal de la medicina de diferentes especialidades y la aceptación de la población fue notoria Dinora Rosales médico endocrinóloga comparte qué significó esta experiencia de poder ayudar al prójimo Yo creo que en parte Dios nos manda a servir al prójimo y creo que esta es una muy buena forma porque al final soy médico y es una de las formas que yo puedo hacer para poder ayudar a mi hermano A cada persona que asistió a esta actividad se le entregó su medicamento esto se pudo lograr gracias a los bienhechores que colaboraron desinteresadamente En la concha acústica del parque central de Tegucigalpa se realizó la feria vocacional donde 19 movimientos pastorales se hicieron presente El coordinador de la pastoral Arguideos de movimientos laicales Arnoldo Avilés detalló del objetivo de esta actividad Para nosotros como laicos comprometidos es muy importante porque así estamos apoyando lo que el papa Francisco ha pedido que se salgan los sacerdotes del atrio y que los laicos caminemos que rememos más adentro que salgamos lo mismo que nuestro bispo José Vicente Nacho Tatay que él quiere que los laicos nos involucremos en la iglesia que nos involucremos que salgamos y se lo digo hemos recibido respuestas grandísimas el día de hoy de las personas pasando emocionadas filas de gente confesándose Los esposos Lázaro y Martínez son parte del movimiento de espiritualidad conyugal y compartieron del carisma de este movimiento para que muchos más matrimonios sean parte de él Nuestro objetivo principal es poder alcanzar la santidad por medio del matrimonio entonces realmente que el hecho de tener como decía también mi hermana Sandra el diálogo conyugal que eso ayuda muchísimo hoy en día las parejas le falta mucho lo que es la comunicación y tener una comunicación directa entre matrimonio y comunicación con Dios también con el Espíritu Santo eso hace un diálogo mucho más fortalecido en la arquidiócesis de Tegucigalpa hay un total de 22 movimientos pastorales y la mayoría se hicieron presente a esta actividad que finalizó con la Santa Eucaristía en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel en la Humilía Dominical en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel Monseñor José Vicente Nachar Tatay arzobispo de Tegucigalpa manifestó que hoy la gente necesita no solo grandes mensajes pero también mensajeros creíbles en este caso va todo unido Jesús es digno de ser creído y Él mismo es en quien hay que creer María Reyes y Gladys Calix participaron del encuentro con el Señor y expresaron el mensaje que les dejó pues que reflexionemos y que oremos mucho a nuestra Madre Santísima y a nuestro Padre Eterno pues este mensaje nos deja algo que nosotros tenemos que llevarlo así como Dios dice estar siempre como alertos verdad y estar siempre siguiendo la palabra del Señor el arzobispo igual apuntó que la alegría de la Pascua no nos hace olvidar a los que sufren y están heridos en la humanidad ni tampoco nos hace negar nuestra propia precariedad física psicológica y de todo tipo al revés es a través de nuestras heridas como más fácilmente nos identificamos con Cristo herido y resucitado expresó un derroche de fe amor compromiso y devoción fue el que se vivió en la arquidiócesis de Tegucigalpa al celebrar la fiesta de la divina misericordia comenzamos nuestro recorrido en el santuario de la divina misericordia ubicado en la comunidad de Guayabías donde el padre Nelson Romero párroco de la parroquia Santa Teresita del niño Jesús recalcó esta bella imagen nos trae cuatro regalos son tres dones o regalos de Jesús misericordia el don de la paz el don del Espíritu Santo el don maravilloso del perdón y el don de la fe Dora Medina feligres de la comunidad de Guayabías se refiere al significado que tiene la imagen en su vida y como debemos vivir esta devoción vivirla haciendo el bien a los demás siendo misericordiosos con los demás y esa virtud la tenemos acá fíjense que acá cuando hay una persona enferma independientemente de qué religión de qué doctrina sea nosotros acudimos a orar por ellas a llevarles el alimento espiritual además llevarles su libro de amor siempre compartimos gente sencilla gente pobre pero siempre tiene algo que dar luego en horas de la tarde en el gimnasio del instituto María Auxiliadora los miembros del apostolado de la divina misericordia con sede en la parroquia San Martín de Porres a cargo del padre Santos Pablo Vázquez realizaron una serie de actividades en honor a esta devoción Cintia Santos nos comparte su experiencia la divina misericordia es todo en mi vida verdad hace poco me sané de un problema de un cáncer de ovario y él me ha mostrado su amor verdad él es todo para mí en esta actividad de la parroquia San Martín de Porres también se realizó el sacramento de la unción de los enfermos así como la exposición del Santísimo y se culminó con la Santa Eucaristía desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Erlan Cruz les informó Janet Lagos gracias a nuestro equipo de prensa que nos ha preparado pues este resumen de iglesia de lo acontecido en el fin de semana en la arquidiócesis de Tegucigalpa nos vamos a hacer una pausa pero antes vamos a agradecer a los patrocinadores que hacen posible esta franja matutina Renovar Platinum el suplemento diseñado para potenciar tu calidad de vida con su exclusiva fórmula que incluye colágeno cúrcuma chondroitina glucosamina y vitamina C Renovar Platinum ayuda a mantener tus huesos y articulaciones músculos y tendones en óptimas condiciones significa más flexibilidad menos molestia y una mejor calidad de vida en general además es libre de lactosa alcohol glucosa probé Renovar y descubrí cómo la diferencia se nota en cada aspecto de tu vida disponible ahora en tu farmacia más cercana cuando se trata de sus ahorros brindar la asesoría y el servicio más cálido es nuestra esencia la visión de nuestro fundador Banco de Occidente fieles a nuestra esencia el verano aún no termina y queremos que vos y tu familia estén protegidos por eso te presentamos BioDefend Plus con su fórmula única sabe de equinácea y pelargoniún diseñada para combatir virus y bacterias gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana que nos habla de Dios estamos muy contentos ya 11 con 22 gracias por estar con nosotros previo a la hora del almuerzo tenemos mucha información en el dispensario pero antes agradecemos a nuestros patrocinadores ahorrate el dolor de cabeza de hacer filas por horas en el tráfico pide a domicilio llamando al 22 76 47 47 o a través de nuestra aplicación solo ordénalo y espera desde la comodidad de tu hogar descubre todo el poder natural de Mr. Max Poder Naturals que con su poderosa fórmula a base de plantas y aceites esenciales cuida tu ropa y la de toda tu familia siendo amigable con el medio ambiente gracias a sus ingredientes biodegradables naturalmente tenía que ser Max Toyota prepárate para el verano con Corporación Flores Repuestos los mejores productos automotrices para este verano los encuentras en la agencia Corporación Flores Repuestos adquieres solo calidad y seguridad con llantas Kenda batería Yuasa y lubricantes Motorcraft para todas las marcas de vehículos además repuestos y accesorios y accesorios genuinos para tu Toyota cotiza con nosotros al 98-00-94-92 o visítanos en nuestras agencias de Corporación Flores Repuestos a nivel nacional gracias por seguir con nosotros gracias a nuestros patrocinadores y damos paso al dispensario El dispensario es gracias a Nuevo y Único BioDefense Plus Contra Virus y Bacterias Y ya conmigo para ello el doctor Eduardo Cubas Doctor Buenos días Buenos días Un gusto Un gusto saludarlo Usted es especialista en implantología oral Correcto Nunca había escuchado esa especialidad Sí, sí, sí esto es bastante nuevo esto realmente es bastante bastante novedoso Sí y surge por la misma necesidad de poder recuperar los dientes que se perdieron por cualquier razón en la vida y poder recuperarlos de manera fija estética y saludable Sí, sin duda alguna Bueno, hoy doctor vamos a hablar de las generalidades de un implante dental esas importancias que tienen justamente estas piezas que justamente sirven también para recuperar un poco la estética pero también que son saludables Sí, están hechas de titanio para poder permanecer en el cuerpo y no retirarlas que permanezcan de manera fija el resto de la vida una vez colocado un implante no se vuelve a retirar esto permanece por el resto de la vida Doctor, ¿a qué edad yo me puedo ya colocar un implante? ¿Adolescente? ¿De qué edad ya se puede? Una vez que termine el crecimiento pacientes que tienen algún tipo de trauma accidente y no han alcanzado la edad madura la edad adulta no se pueden colocar implantes porque están en crecimiento una vez finalizado el crecimiento es decir entre los 19 y los 21 años de edad aproximadamente y previo a estudios podemos nosotros ya colocar implantes sin embargo los implantes son una alternativa a la que están tomando pacientes ya de 40 50 años de edad que ya han perdido piezas dentales y sienten un compromiso de estética y de función no tanto así pacientes jóvenes bueno tenemos una presentación por ahí también ya me indicará la producción para que pues la podamos desarrollar con el doctor doctor ¿qué dificultades puede encontrar un implante? ¿cuáles son los mayores retos que se puede encontrar usted? los mayores retos son pacientes que han perdido dientes desde hace muchísimos años y han perdido el espacio el hueso donde vamos a colocar estos implantes entonces eso lo vuelve más retador sin embargo no hay condicionantes tampoco en cuanto a salud se refiere por ejemplo un paciente que padece depresión o padece de azúcar ellos pueden decir no yo no califico para esto sin embargo si si son sujetos si no tiene dientes califican a un tratamiento de esto con el cuidado y manejo debido claro ¿ha avanzado mucho la tecnología en torno a eso a la salud dental doctor? claro que sí claro que sí en cuanto a exámenes se refieren tenemos nosotros ahora a la mano la tomografía computarizada y esto nos brinda un estudio tridimensional de los tejidos del paciente para poder seleccionar el tamaño y las medidas y las proporciones de los implantes a colocar de manera que se puedan observar de la manera más natural posible así es bueno vamos a estar viendo en pantalla esa presentación para que el doctor pues nos la vaya desarrollando en estas generalidades doctor de los implantes dentales ya usted nos decía de cuando ya se puede colocar ¿qué más podemos decir de eso? tomar referencia que pues existen otras alternativas existen las prótesis dentales han existido durante muchos años estas prótesis se pueden quitar y poner se utilizan durante el día se retiran por la noche para que el paciente haga y descanse los tejidos siguen siendo alternativas o sea siguen siendo alternativas a través del estudio de la evaluación clínica porque cada paciente presenta un reto y tiene sus condiciones muy propias entonces podemos analizar cuál es el mejor camino a seguir y qué alternativas de estas podemos nosotros utilizar hoy día vamos a hablar de estos de los implantes dentales y sirve llegar a bien tener el término bien claro porque hay pacientes que los confunden con prótesis fijas el implante dental es un producto sanitario diseñado sustituir la raíz y pues está fabricado de materiales biocompatibles como le comentaba antes el titanio no lo rechaza el organismo sino que lo recibe muy bien ¿hay alguna probabilidad de algún paciente que lo pueda rechazar? sí sí, sí existe ¿quiénes son? pacientes fumadores pacientes fumadores o aquel paciente que no colabora después de un procedimiento de estos que es mínimamente invasivo ya un paciente que perdió dientes conoce la experiencia de una extracción dental sí, claro el procedimiento de los implantes es mucho menos invasivo y mucho menos doloroso sin embargo hay que tomar antibióticos y si el paciente no los toma en tiempo y forma obviamente compromete compromete ahora de cada 100 pacientes 2 de cada 100 pacientes 2 por distintas situaciones pero siempre tenemos protocolos a seguir este es un diagrama que se puede observar en cuanto a un implante se refiere no compromete una prótesis porque tenemos una prótesis sobre el tornillo pero no está anclada de ningún diente vecino no se agarra de las encías sino que deja la independencia de los dientes vecinos y tiene una integridad y una prestancia pues porque estos materiales van a estar en boca van a estar en el organismo y no se pretende que se retiren sin embargo hay que hacer mantenimientos periódicos si doctor en las molares y en los dientes también se puede hacer sí claro que sí no hay ningún inconveniente donde hagan falta dientes ahí podemos colocar un implante previo estudios esta es una radiografía de cómo se observa y pues bueno el tema es que se perdieron dientes o sea ya tenemos la condición ya hay ausencia de piezas dentales qué alternativa podemos tomar pues radiográficamente esto se observa así no hay compromiso de ninguna estructura nerviosa no hay ningún compromiso de ningún nervio que pueda estar ocasionando dolor o malestares sí el causal principal verdad la pérdida de dientes la pérdida de dientes es lo que nos trae a nosotros a tomar esto como una alternativa ¿hay alguna diferencia entre una extracción programada o una pérdida de dientes por un golpe por un accidente? claro que sí es debido por ejemplo este caballero que estamos observando acá pues puede haber bastante cabizbajo y triste sin embargo se pudo haber planificado la extracción de ese diente por algún fracaso en una endodoncia por ejemplo que suele pasar suele pasar que hay algún tipo de trauma en el sector anterior aquellos que practican deportes y no utilizan la protección de vida entonces hay que retirar el diente pero tenemos y contamos con protocolos que permiten no en todos los casos hacer la extracción del diente y colocar el implante inmediatamente ok vamos continuando entonces con la siguiente la causa de pérdida de dientes mala higiene esto estamos hablando ya las primeras tres doctor de un proceso diario digamos de una persona pasa pasa mucho que son pacientes que no no cuidan de su higiene porque no hay dolor las caries empiezan a doler ya en un estado avanzado la enfermedad periodontal no duele sino que son restos de comida que están acumulando en las encías durante años y años yo le hago la broma a mis pacientes cuando les retiro unas piedritas que están en las encías y les digo estos son los tamales del 2012 por ejemplo porque es comida y es perídico si entonces esto causa que los dientes se aflojen y ya no se puede mantener en boca entonces hay que retirarlos y por último pues los traumas los golpes las caídas justo ahora en esta temporada de verano que estamos en la temporada de mangos y de ciruelas de ciruelas llegan con frecuencia al consultorio pacientes que han perdido dientes o que los van a perder porque se cayeron de un árbol al estar bajando si doctor ¿influyen mucho esos accidentes o una extracción ya programada en el implante? sí claro 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 que sí porque un proceso inflamatorio en curso va a condicionar estas situaciones sin embargo nadie quiere andar sin dientes nadie quiere estar sin dientes por la presentación y en el trabajo ahora bien recientemente en pandemia tuvimos que usar mascarilla de manera obligatoria y esto ayudó a aquellas personas que me dijeron bueno entonces ahorita vamos a empezar porque me puedo estar tapando con la mascarilla en el trabajo y nadie me va a ver y luego del procedimiento que dura aproximadamente tres meses ya se colocan los dientes definitivos con la planificación correcta el material de elección usualmente es circonio para la toma del color y poder recuperarlo ya entonces estos son los problemas que pueden ocurrir a la hora de no tener dientes son los más comunes los dientes se mueven no se puede comer se pierde el hueso obviamente hay problemas digestivos porque los pacientes están tragando mas que masticando y también altera la pronunciación de algunas letras de algunas palabras por eso así a continuación creo que tengo un par de casos que pudimos ir trabajando en estos últimos años son casos bastante recientes en los que no solo se recuperan los dientes sino que también se recupera una masticación correcta calidad de vida calidad de vida correcta al final de manera profesional familiar preciso si justamente bueno hay que tener en cuenta estos detalles continuamos entonces con el doctor Roberto Eduardo perdón ese es uno de los casos doctor antes y después el antes durante y después un traumatismo que ocasionó la pérdida de un diente y el daño de otros o sea no vamos a sacar dientes de manera arbitraria si lo podemos mantener lo dejamos entonces tenemos una combinación aquí de prótesis fija y de implantes esto permite entonces tener una sonrisa y poder devolverle la confianza al paciente correcto confianza y la y la función porque este paciente puede comer de todo puede comer de todo eso le iba a consultar doctor es recomendable volver a la alimentación natural hay que tener algún cuidado los cuidados como cualquier prótesis evitar estarse comiendo las uñas mordiendo lápices los chicharrones están contraindicados a la hora de morderlos pero si usted puede tener un bocado o sea partir el chicharrón y masticarlo no hay ningún problema o humedecerlo en algo también no es necesario sino que mantener bocados pequeños lo mismo para esta paciente no ya ya ella se retiró del fútbol por un codazo es una paciente muy joven 25 26 años y volvió a comer lo que ella siempre comió en este caso aquí lo que observamos es un puentecito es un puente al lado izquierdo es una radiografía que se observan que hay dos implantes esto es más que todo por temas de presupuesto lo ideal es poner un implante por cada diente pero el presupuesto no lo permite no hay dientes en la parte posterior tampoco para agarrarnos entonces desarrollamos estos protocolos que son puentes de tres dientes sobre dos sobre dos implantes que permite recuperar la casi la mitad del de la de la arcada inferior de los dientes de abajo para pues tener una capacidad masticatoria normal en la siguiente diapositiva se puede ver ya como están colocados en boca y pues así queda esto queda de manera que no se retiran tienen la forma y el color natural de los dientes y pues obliga claro a tener mayores cuidados pues porque no se pueden estar lavando los dientes cada tres días como acostumbraba antes y por alguna razón se perdieron los dientes aquí pues puedo observar otro caso dos implantes ya colocados con la encía sana y las prótesis las prótesis sobre implantes tienen ese agujerito para que pueda pasar un tornillo y que ese tornillo les dé la la firmeza luego estos se tapan o sea que no queda visible no queda así no queda así no queda así sino que hay hay un material que se coloca para tapar esta esta chimenea que llamamos nosotros y también es del color del diente también es del color del diente lo oscuro es por la falta de luz pero tenemos dos piezas que son atornilladas sobre implantes y las otras que ve hacia el frente hacia el sector anterior también son prótesis de circonia increíble no se retiraron se reconstruyeron con prótesis con circonia estos son casos retadores realmente estos son casos retadores pacientes que han sufrido mutilaciones esto no se llama extracciones dentales planificadas estos han sido pacientes mutilados son pacientes mutilados que tienen tienden a superar los miedos y decir realmente ya no puedo comer tengo una un problema serio de carácter digestivo no puedo comer doctor y esto nos regala a nosotros la oportunidad pues de devolverle esa confianza y la capacidad de comer no sonríen doctor no sonríen no sonríen una persona así y pasa mucho no sé si ha recibido estos casos en tierra adentro donde quizá por un dolor de diente proceden a sacar a sacar y yo mejor me los quito para que y conozco casos de gente que se ha retirado prácticamente toda la dentadura don José es un paciente que no reside aquí en Tegucigalpa es un amigo pedí permiso para poder hacer la presentación porque siempre tengo a bien tomarme una fotografía con él al final del procedimiento y pues él reside en el departamento de Olancho son casos retadores doctor que realmente llevan mucho más tiempo de lo normal según las complicaciones que puedan haber pero este caso pues salió bastante bien después de un par de meses de trabajo existen algún tipo de atrasos que pueden ser por parte de los pacientes compromisos laborales y otros entonces las citas que se van a manejar también son de acorde a la disponibilidad que tengan estos pacientes aquí tenemos un caso que es uno de los que más consultan los pacientes porque no hay dientes no existen dientes entonces el protocolo a seguir no puede ser de recuperar estos dientes con 16 tornillos en la mandíbula sería demasiado además del costo además del costo tiene el cuerpo que cicatrizar 16 tornillos entonces podemos hacerlo de otras maneras utilizando 4, 5, 6 depende de la disponibilidad esta paciente tiene la mandíbula bien pequeña se perdió bastante hueso y sobre esos 4 dientes atornillamos una prótesis 4 implantes se atornilla una prótesis entonces aquí vemos todas las alternativas que tenemos se perdió un diente se perdieron dos dientes se perdió una arcada o se perdieron todos los dientes de arriba y abajo la alternativa última a tomar en cuenta son los implantes dentales si nosotros podemos mantener los dientes en boca porque no lo vamos a sacar solamente porque hay dolor o por caries si hay tratamientos previos antes de llegar a esto si sin duda alguna que difícil doctor uno lo ve complejo obviamente por el tema del cuidado este es otro caso similar no tienen ningún diente en la parte superior y pues todos son atornillados a través de un protocolo sobre 7 tornillos 7 tornillos que se colocan en una sola intervención el procedimiento es una intervención única al inicio y los controles posteriores son para diseñar la prótesis se hacen pruebas de color según la forma de la cara de nuestros pacientes tenemos pacientes que tienen una cara más cuadrada que otros unas caras más alargadas que otros su tipo de forma en los ojos unos más achinados que otros entonces todo eso tiene que influye correcto son cambios sutiles obviamente pero los resultados que queremos son de excelencia y queremos que los pacientes puedan con esa sonrisa al final del tratamiento expresar satisfacción y que hayamos alcanzado los objetivos trazados doctor mucha gente se puede estar preguntando seguramente en casa estarán ya buscándole ahí en redes sociales por cierto como lo encuentran doctor en redes sociales en dental village en instagram como dental village puesto que aquí tenemos la colaboración de otros especialistas en otros ramos en odoncia ortodoncia el área de implantología oral odontología en general excelente limpieza diseño de sonrisa blanqueamientos y todo ello se puede estar preguntando la gente yo tengo 5 tornillos en mi pierna y mucha gente dice ah es que cuando hace frío pasa lo mismo con un implante dental no, no duele no duele yo tengo uno yo tengo uno uso aparatos de ortodoncia y cuando hace frío no hay no ni en los aeropuertos lo detecta el metal ni en los supermercados no no pasa nada excelente no pasa nada bueno doctor conclusiones sobre este tema realmente es interesante saber de los avances de la ciencia y como pues también en Honduras podemos lograr pues no perder nuestra estética y sobre todo darle una mejor calidad de vida en el tema profesional y familiar conclusiones doctor bueno importantísimo considerar que la higiene y la prevención es lo mejor que existe sin embargo cuando ya tenemos la situación que hoy estamos tratando la pérdida dental por las razones que sean pues recurrir al especialista y poder analizar las alternativas a a considerar ¿verdad? sin el miedo del precio sin el miedo de que yo tengo un padecimiento y que soy un paciente hipertenso no me puedo someter a esto eso ya está superado correcto tenemos nosotros que tener la capacidad de garantizar la salud del paciente en primer lugar y no comprometerla y luego tener en cuenta que es muy importante que la salud bucal está ligada íntimamente a la salud general del paciente doctor tenemos una llamada vía teléfono le atendemos buenos días de tu vientre jesús santa maría vamos a ver si tenemos una comunicación buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con juana lópez de donde nos llama juana de aquí de la salón de pesada adelante el doctor la escucha fíjese que yo quería ver si soy apta para cuatro impiantes del área perfecto claro que sí previo estudios y algunas radiografías nosotros podemos hacer un plan de tratamiento y darle manejo a su caso entonces usted nos puede contactar por llamada o mensaje el número que aparece en pantalla y poder atender una cita esta cita no tiene ningún costo ok el número 8893 5174 Juanita para que usted se contacte escríbale ahora mismo al doctor porque si no después se le va a olvidar 8893 5174 para que le escriba al doctor Eduardo le exponga su caso algunas fotografías y la atienda ya usted en la clínica es bien difícil trabajar así con fotografías entonces yo no cobro la consulta lo que se cobra son los procedimientos a realizar entonces la evaluación es gratuita la evaluación es gratuita y el diagnóstico inclusive entonces si puede agendar alguna cita a través del número de teléfono o mensaje estaremos recibiéndola con todo gusto doctor muchas gracias a usted a usted muy amable donde lo podemos encontrar en que horarios como lo encontramos en redes sociales en redes sociales como dental village el consultorio en torrescala en colonia américa el séptimo piso sin embargo siempre por los protocolos de covid por la higienización y desinfección de los espacios la atención es previa cita a través del número de teléfono y de las redes excelente doctor muchas gracias muchísimas gracias a usted gracias al doctor eduardo cubas él es especialista en implantología oral hoy hablándonos de las generalidades de los implantes dentales esto fue el dispensario el dispensario es gracias a nuevo y único bio defense plus contra virus y bacterias bueno y el dispensario de estos detalles importantes de los implantes dentales vamos a escuchar música y música de la buena en este tiempo de pascua en nuestro segmento en ritmo muy buenos días familia de alegre la mañana buenos días queridos televidentes que día con día están pendientes de la señal de su yapa medios y sobre todo de su programa alegre la mañana que nos habla de dios cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado y esta es la alegría que nos embarga a todos los cristianos de saber que jesucristo no solo se quedó en el viernes santo jesucristo tampoco se quedó el sábado dormido en la tumba en el lugar de muerte jesucristo ha vencido la muerte y ha salido de su tumba y se ha presentado a cada uno de nosotros para decirnos que el vive que el reina y que el cumple sus promesas es por eso de que hoy le quiero invitar a usted a que escuche este hermoso canto que se llama mirad jesús resucita hoy este cristo que está entre nosotros este cristo sobre el cual la muerte no ha tenido dominio este cristo que nos invita a poder vivir la experiencia de la resurrección también en nuestra vida espero que disfruten este hermoso canto y solo déjeme recordarle antes que usted tiene una cita también en punto de las 4 de la tarde con su programa en ritmo a través de la pantalla de su yapa medios y a través de la radio en la 102.1 ¡Gracias! 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 Y muchas gracias a César por ese gran canto que nos acaba de presentar en el ritmo de Alegre de la Mañana que nos agrada demasiado y que alabamos a Dios. Hoy vamos al Día con la Tecnología. Al Día con la Tecnología es presentado por TECCOM, Tecnología en Comunicaciones. Y muchas gracias a ustedes por seguir viendo Alegre de la Mañana que nos habla de Dios. Y gracias por estar presentes en este segmento, por estar pendientes y estar un poco informados. Y hoy me encuentro con Moisés Aplícano. Hola Moisés Aplícano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¡Bravo, bravo! Hoy ya así lo supe pronunciar bien. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes en el cual ustedes van a participar y nos pueden enviar mensaje a WhatsApp La pregunta hoy que a ustedes les tenemos es ¿Cómo crees que serán los teléfonos celulares del futuro en términos de diseño, funcionalidad y capacidad tecnológica? Así que ustedes mándenos un mensaje ¿Cómo cree usted o cómo se imagina que van a ser los teléfonos? Y también, bueno, el tema de hoy es la evolución de los celulares. Estamos aquí para hablar no solo de noticias, no solo de consejos, sino también cómo ver la tecnología avanza cada día. ¿Va Moisés? Sí. La primera pregunta que le tenemos a Moisés hoy, que es el experto en tecnología, es ¿cuáles fueron los primeros modelos de teléfonos celulares y cómo se comparan con los dispositivos modernos? Yo creo que todo el mundo, al menos las personas que son de 30 años para arriba, yo creo que vieron los que son los start-up y más precisamente los celulares que eran grandotes, los bloques que les decíamos normalmente. Los que no se quiebran. Sí, los que no se quebraban y que eran peligrosos también cuando se los tiraban. Entonces, incluso ahí en las imágenes podemos ver que uno de los más famosos incluso de aquí fueron los start-up. Yo creo que muchas personas conocieron los start-up y muchas personas arriba de 30 años, ya casi de 40 años, creo que tuvieron un start-up. No sé, Oscar, si tuvo algún start-up o los conoció. Bueno, Oscar tuvo, miren, Oscar Cerrato tuvo un start-up. Entonces, los conoció y ahí vamos a ver de qué en toda la evolución que han tenido los celulares por el tiempo, va a ver que los Nokia o los cabezoncitos que les decían, más los Motorola cabezones, eran los que más predominaban aquí en Honduras. Y estos trajeron mucha, mucha, como, mucha, ¿cómo podemos decirle? ¿Revolución? No revolución, pero sí amplió más lo que era la comunicación, realmente, porque estos teléfonos eran más por lo que era solo llamadas, realmente los mensajes en ese tiempo, los mensajes eran muy caros, los mensajes de texto. Entonces, realmente eran más por llamadas. Ya en el 2001, para arriba, ya se empieza a ver los teléfonos más con mensajitos, ahí sí ya, incluso las compañías de teléfono celular ya ponían esos más de los mensajitos. Aún así eran caros, pero ya se empezaba a ver eso. Y lo que más fue la funcionalidad, creo que dio, fue pasar a una mayor comunicación, realmente. Entonces, en lo que fue antes del 2005, eran más llamadas, realmente, y mensajes. Entonces, esos teléfonos sí les duraba la batería. No como los de ahora. No como los de ahora, que todos los días hay que ponerlos a cargar. Esos teléfonos les duraban hasta más de una semana la batería, incluso. Eran increíbles para la batería. Y también ver de que fueron totalmente analógicos, ¿verdad? Eran totalmente analógicos, nada que ver con digitales. Así es. Y también quisiéramos saber un poco, Moisés, ¿cuáles fueron los hitos tecnológicos más importantes en la evolución de los teléfonos celulares, como la introducción de pantallas a color o cámaras integradas? Sí, el primer celular que tuvo pantallas a color fueron los Nokia. Fue algo revolucionario en su tiempo. De ahí, algo que impulsó bastante lo que fue el smartphone o los teléfonos inteligentes fue ya lo que es la creación de lo que fue iOS para Apple y el Android, que, si no me equivoco, el iOS salió en junio de 2007 y Android salió en septiembre de 2008. Entonces, estas dos fechas realmente marcan lo que es la evolución a un teléfono inteligente. Ya con estos sistemas operativos, ya todos los teléfonos ya tenían un sistema operativo, ya se podían hacer más funciones, ya no solo era llamar y mensajes de texto, sino que ya empezaban lo que es la fotografía. E incluso yo, cuando entré a trabajar aquí en el canal, en la fundación, lo primero que me compré fue un teléfono celular y era un V3, era un V300, que en ese tiempo era muy famoso porque la cámara era muy buena. Entonces, ya vamos a ver que después de que entran los teléfonos inteligentes, ya lo que eran los teléfonos con cámaras se hicieron muy famosos y muy populares. Así es. Y también otra pregunta que le tengo a usted, Moisés, es que cómo ha cambiado los hábitos de uso de teléfonos celulares con la popularización de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y otros servicios. Como nosotros también sabemos, y usted lo mencionaba, ¿verdad?, haciendo un paréntesis a la pregunta, usted decía que en aquellos los teléfonos que yo no conocí, que justamente ayer usted me estaba preguntando, literalmente yo conozco desde Nokia, entonces los Nokia ya mandaban mensajes. Entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia desde el Nokia, desde el 2001 para acá? ¿Cómo ha cambiado las mensajerías, redes sociales y absolutamente todas las pantallas integradas? Le dije en la pregunta anterior. Realmente, cuando ya se empieza a tener internet en los teléfonos, yo creo que se expande lo que es la globalización realmente. Antes para nosotros ir a lo que eran las redes sociales, que en aquel tiempo era Messenger, Hi-Fi, no me acuerdo qué otra red, incluso los principios de Facebook, realmente uno tenía que ir a un ciber para poder entrar a sus redes sociales. Cuando ya tenemos internet en nuestros teléfonos, que ya empieza lo que son los sistemas operativos de Android y iOS, realmente la comunicación y la interacción entre las personas, incluso no solo de la misma ciudad, sino incluso afuera de lo que eran nuestros familiares en los Estados Unidos, incluso lo que eran hacia otros países en España, se volvió un poco más cercana a esa relación, ¿verdad? Porque ya podíamos mandar alguna actividad, por ejemplo, la celebración de unos cumpleaños, ya se mandaban fotos o ya se podían mandar incluso videos muy cortitos, que normalmente eran de 30 segundos a un minuto, pero ya se podía compartir, ¿verdad? Ya no teníamos que grabar en una cámara Sony de esas antes, que eran grandecitas y que uno mandaba el cassette a los Estados Unidos o a España para que nos pudieran ver, ¿verdad? Ya no, ya se podían mandar mediante un mensaje y eso, quieras o no, acercó también a la familia, ¿verdad? Que estaban distantes. Sí, es que es una gran ventaja el hecho de que nosotros vayamos avanzando en la tecnología, que vaya avanzando esto, porque ahora podemos ver las cosas en tiempo real. Como dice usted, no había que mandar el cassette y se tardaba unos meses en llegar y ya. Y entonces ya cuando llegaba ya, en los videos estábamos pequeños, pero ya cuando nosotros ya había pasado un año y ya habíamos crecido un año, por decirlo así, si era un cumpleaños. Entonces, de eso se trata la tecnología, de los avances que nosotros vamos haciendo cada día. También haciéndole la misma pregunta que le dice a los televidentes. ¿Usted cómo se imagina, bueno, a futuro, en unos 10 años, cómo se imagina que los teléfonos van a ser? Bueno, yo creo que ya van a ver este teléfono, no sé si se pueden ser más transparentes, que se puedan doblar incluso, que no sean tan rígidos como los que tenemos actualmente. Bueno, doblar ya se doblan, porque está el de Samsung. Sí, pero hasta cierto modo, o sea, ya incluso ya van a ver pantallas más flexibles. Ah, entonces usted lo quiere mini. Que puedan doblar en cuatro partes. Sí, cuatro partes, vamos. Pero sí, yo creo que ya van a haber teléfonos más flexibles, que puedan tener, yo digo, más opciones en el aspecto de que sean más cómodos, más baratos, menos pesados, y que puedan llegar a ser incluso mejor que una computadora. Porque actualmente todavía yo creo que sí se puede hacer todo lo que se hace en una computadora, se puede hacer en un teléfono celular, pero es muy incómodo todavía. Entonces, ya se espera que más adelante ya se puedan hacer un poco más cómodos, e incluso tener, por ejemplo, en las cámaras frontales una proyección 3D, ¿verdad? Para que se pueda ver una imagen mejor. Sí, así es, entonces nosotros con esto, lo que vemos en pantalla, también, Moisés, nos damos cuenta cómo todo va avanzando poco a poco. Nosotros nos imaginamos muchas cosas de cómo pueden ser los teléfonos. Vaya, yo me imagino que ahora solo se va a tocar un botón y va a salir al aire la pantalla. Entonces, como todos nosotros lo imaginamos. Entonces, al hablar sobre esto, nos damos cuenta también para aquellas personas que vienen, como por ejemplo usted, que viene desde el inicio de estos teléfonos, al pasar, bueno, no tan el inicio, pero sí al pasar al hecho de ya tener uno táctil, ver usted los avances desde que creció de niño y todos los que están también allá en digital, pues se dan cuenta sobre esto. Entonces, esto fue todo lo que hablamos hoy, Moisés. Gracias por comunicarnos a usted y hablarnos un poco sobre esto. Damos gracias a cada uno de los televidentes por escuchar sobre estos temas. Y esto fue Al Día con la Tecnología. Al Día con la Tecnología. Fue presentado por TECCOM, Tecnología en Comunicaciones. Bueno, y junto a... ¿Qué va a más en términos? No se lo escucharon. Ya junto a Moisés Aplicanos, junto a Margot Álvarez, vamos a despedir este programa. Yo sí tuve de Startup, tuve B60, un C-115, no, B3 era ya más elevado. Un Sony Ericsson tuve también. Ah, yo también tuve un Sony Ericsson. Bueno, ha estado muy bueno el programa hoy, compañeros, así que agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros en estas tres horas de información, de formación, de alegría, de mucha música y de consejos también en todas las áreas. Y esto fue Alegre la Mañana. Que nos habla de Dios. Gracias a nuestros patrocinadores y amigos. Laboratorio Centro de Diagnóstico Clínico. Tegucigalpa está ubicado en la Colonia San Luis, frente al aeropuerto Toncontín. Sucursal en el Centro Comercial Ecoplaza y sucursal en Plaza Las Palmas. Contáctanos por WhatsApp o a los teléfonos 94464413, 93346669 y 87594767. En Laboratorio CDC, tu salud es nuestra prioridad. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y encuentra las telas perfectas para tus diseños bajo el sol. Te esperamos con la mejor selección de telas de verano para que vistas esta temporada con estilo y calidad. Déjate inspirar por la belleza y versatilidad de nuestras telas. No esperes más para brillar bajo el sol. Corti Telas te lo lleva. Contáctanos al 9476-7204. Música 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 Gracias por ver el video.